...sus compañeros ciclistas, para obviamente el retiro del féretro, pero primeramente, seguramente, ahí se está moviendo la camioneta también, va a salir el presidente de la república, aquí vamos a intentar tener una visión... Pero estamos viendo una imagen del... Del Frontis. Vamos a tratar de conversar con él, porque no está previsto así oficialmente un punto de prensa ni nada por el estilo, pero vamos a ver si podemos conversar con el presidente. A ver, estamos expectantes, también está el general director de Carabineros. Repe, yo no sé si me escuchas, pero yo te voy a ir contando lo que vemos desde el otro punto de vista, gracias a otra cámara que tenemos ahí instalada. Estamos viendo el Frontis del cuartel de bomberos, desde donde vamos a ver salir en algún minuto al presidente, a quien vimos también ingresar acompañados del general director Ricardo Yañez. Por lo tanto, claro, hay medidas de seguridad para al menos contener a las personas que se han querido acercar a este homenaje, pero si el presidente no tiene la intención de conversar con la prensa, a ver si nosotros podemos hacer lo posible para tener alguna impresión al menos. Es muy importante lo que diga el presidente. Hemos sido nosotros bien respetuosos, sobre todo con los familiares, en la medida que ellos quieren conversar con nosotros, lo hacemos y nos acercamos. Pero la verdad es que en esto el presidente tiene mucho que decir, sobre todo para la tranquilidad de la comunidad. Todo curanilagüe salió hoy día a las calles, independientemente de la lluvia y el frío. Y ahí estamos viendo la imagen de la salida del féretro desde el interior del cuartel. Así es. Lleva una de las manillas sostenidas por el general director de Calabinero. ¡Justicia! Hay... Solicitud de justicia. ...de acciones de la gente, ustedes la pueden escuchar. Un aplauso. ¡Bravo! Absolutamente. Ahí está. Entonces es un momento muy solemne, por supuesto. El presidente de Gabriel Evoque, también del general director Carabinero. Con la trompera que también hace los... ...las melodías, las pampas fúnebres, ¿no es cierto? La marcha fúnebre. ¡Bravo! Ahí también está el padre de Misael. Que se sube a la carroza en este minuto. Ahora va en destino al cementerio, donde va a ser el destino final de este nuevo mártir de Carabineros de Chile, que murió en el cumplimiento del deber, en el acto de servicio. Estamos ahí, alto mando de Carabineros, alto mando de Carabineros, rindiendo los honores a Misael Vidal, al suboficial mayor. La lluvia acá es... ...y misericordia sobre... ...esta... ...esta muchedumbre que se ha golpado acá en el centro de Curanilagüe, pero que... ...no se amaina, abre sus paraguas, pero continúan acá en un sentimiento de pena, de rabia, de angustia por el futuro... ...y también de urgencia, porque las autoridades... ...y el Estado... ...provea de la... ...de la... ...defensa... ...de la seguridad que necesita la zona para desarrollarse. ...comienza a avanzar la carroza... ...más atrás, seguramente va a salir, ahí atrás, donde nos vemos, donde nos vemos... ...seguramente el presidente Gabriel Boric va a ser... ...y la verdad es que han sido muy respetuosos quienes han asistido a este homenaje... ...que es prácticamente toda la comunidad de Curanilagüe, porque tal como decía Repe... ...hay mucho dolor, perdone Curaranilagüe, hay mucho dolor, hay mucha rabia... ...y mucha preocupación también, porque hay que entender que el suboficial mayor... ...Israel Vidal, era de la comuna, era de la zona... ...y un hombre de la zona que se preparó para seguir allí sirviendo a su comunidad... ...entonces, claramente, muchos de los carabineros que están en la zona... ...no es que estén destinados y vayan desde otros puntos del país a cuidar a nuestros compatriotas... ...ellos son vecinos, son amigos y que probablemente han hecho su vida... ...desde jóvenes o desde niños en esa zona... ...por eso es despedir a uno de los suyos, Repe... ...absolutamente, eso es lo dramático... ...yo les contaba, en este minuto se están realizando exegias fúnebres... ...acá en Curanilagüe, en Lebu y en Los Álamos... ...tres localidades que están cada una a 50 kilómetros aproximadamente de distancia... ...es gente de la propia provincia de Arauco la que muere a manos de estos grupos... ...entonces, eso es lo tremendo... ...por eso hablábamos, y lo vuelvo a insistir, sobre un enfrentamiento incluso fraticida, digamos... ...es gente de la zona que se enfrenta, son vecinos comunes y incorrientes... ...que defienden a sus familiares, que defienden a todo aquel que viene, digamos... ...entonces, es muy dramático, es muy dramático... ...da mucha pena... ...estamos, ahí está, empieza ya seguramente en cualquier minuto la salida del presidente Boric... ...está con una cápsula de seguridad, con gente... ...que lo cuida... ...sí, yo te aviso, es una, Repe, estoy viendo la seguridad del presidente... ...se alcanza a ver, se está despidiendo de algunas personas... ...se alcanza a ver al presidente... ...sí, lo estamos viendo, está conversando con alguien justo al fondo donde está una de las puertas azules... ...yo me imagino que ya despidiéndose incluso de los carabineros o familiares... ...ahí estamos viendo la imagen del presidente Boric saliendo del cuartel de bomberos de Curanilagüe... ...va a salir entonces en este minuto... ...ahí está el presidente... 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 ...el presidente ya está arriba del auto... ...si el presidente ya está arriba del auto... ...y te diría, Repe, que al menos lo que alcanzamos a percibir es que el silencio se rompió solamente en el minuto... ...y que sale el presidente del cuartel... ...porque han sido tremendamente respetuosos en el homenaje quienes asistieron a este lugar... ...pero se rompe solamente al momento de decirle algo al presidente... ...pero qué fue lo que escuchaste tú... ...bueno, ahora empieza a sonar la sirena... ...la sirena no es muy acabada... ...aquí viene pasando frente a mí el auto del presidente con esta cápsula de seguridad... ...empieza a sonar la sirena y el homenaje, por supuesto, a Isabel... ...lo que seguramente nos va a dificultar la comunicación... ...lo que les puedo decir es que sí, el silencio se rompe... ...espectivamente cuando sale el presidente... ...y hay algunas personas que comienzan a gritarle cosas... ...reasonadas con esto, con la seguridad... ...con que preocúpense de la zona... ...con que ya está bueno... ...espectos de ese tipo, digamos... ...y es muy normal en personas que están... ...en este minuto con mucha angustia, con mucha rabia... ...nosotros nos vamos a intentar mover acá... ...está lloviendo muy fuerte... ...es muy difícil que tú nos escuches, Repe... ...por eso, claro, el sonido de las sirenas también tiene que ver con este... ...homenaje para el suboficial mayor, Misael Vidal... ...pero la posibilidad que tenían las personas ahí también... ...no perdieron la oportunidad de decirle o pedirle también... ...y pedírselo a los gritos al presidente... ...de la necesidad de tener seguridad y tener justicia... ...que es parte de lo que nosotros alcanzamos a escuchar... ...la justicia por los carabineros... ...y con respeto, y la seguridad también para los... ...para los propios carabineros y para la comunidad, por cierto... ...para saber cuáles son las decisiones que se toman de aquí en adelante... ...porque lo decíamos, así como el suboficial Vidal... ...se había preparado, volvió a la zona... ...y se preocupaba de cuidar a los suyos... ...a quienes había conocido desde niño probablemente... ...son muchos los carabineros que forman parte de... ...distintas tenencias o comisarías... ...que son del lugar... ...y que tienen esa intención... ...incluso para las nuevas generaciones es una señal... ...de saber si efectivamente se dedican... ...dedican su vida y su vocación al servicio público... ...mediante la institución de carabineros... ...pero también a qué costo... ...van a tener el resguardo necesario... ...van a tener el apoyo de la autoridad al momento de ejercer sus funciones... ...van a tener las herramientas necesarias para enfrentar a estos criminales... ...a estos terroristas que están en la zona... ...por eso es tan importante que se viva de aquí en adelante... ...que esto no sea en vano... ...como le decía Mario Desbordes... ...porque esto definitivamente también tiene que ser el momento... ...de tomar decisiones difíciles. Capitán, yo le quiero agradecer también por estar con nosotros... ...porque la verdad es que... ...yo sé, ustedes han seguido trabajando incansablemente... ...vamos a seguir muy pendientes de las labores que se sigan realizando... ...porque la prioridad ahora... ...es dar con los responsables de la muerte de los tres mártires de carabineros. Gracias Priscila, quiero agradecer y quiero dejar un pequeño mensaje... ...que su muerte no sea en vano... ...ahí hay personas que residen en ese lugar... ...pero no solamente necesitan residir, necesitan vivir... ...y por eso nosotros estamos desplegados desde nuestro general director... ...y los equipos investigativos... ...con alta capacidad del OS-9... ...el laboratorio criminalística... ...equipos de inteligencia... ...y vamos a encontrar a las personas que cometieron esas atrocidades. Estamos ahí por la gente y para la gente. Vamos a lograrlo y esas personas van a estar tras las rejas. Quiero dejar ese mensaje y que sea claro. No podemos dejar que el mal le gane al bien. Nosotros estamos dolidos pero vamos a seguir trabajando. ¿Y por qué estamos dolidos? Porque... ...hay mucha gente que nos siente ese sentimiento... ...porque no lo conocen... ...no por una razón puntual... ...pero la camaradería que se vive... ...entre los policías... ...nace de la base... ...o se construye... ...de sentimientos... ...cuando estamos ahí enfrentándonos al mal... ...cuando estamos enfrentándonos al delito... ...cuando gente como Misael... ...Carlos, etcétera... ...encontraron la muerte... ...encontraron la muerte cumpliendo el deber. Agradezco el espacio... ...y que esas personas que están prófugos en este momento... ...que se cuiden... ...y que... ...sigan tratando de esconderse... ...pero los vamos a encontrar. Muchas gracias Capitán... ...Carlos Díaz... ...es un mensaje fuerte y claro... ...vamos a hacer imágenes... ...por supuesto ahí en pantalla dividida... ...pero es del mismo lugar... ...Repe... ...en un sentido homenaje... ...muy masivo... ...porque la verdad es que toda la... ...la comunidad de Curanilagüe... ...salió a despedir al suboficial mayor... ...Misael Vidal... ...¿pudiste conversar... ...aunque sea unos breves minutos... ...con el general director... ...Ricardo Yañez? Sí, sí, sí... ...tuvimos la posibilidad de conversar con él... ...eh... ...se tuvo para conversar con la prensa... ...habló sobre el momento... ...básicamente... ...sobre la necesidad de un cambio de táctica... ...y un cambio de la forma... ...de enfrentar a los delincuentes... ...y a la gente que opera en esta zona... ...eh... ...pero sobre todo las palabras eran de... ...del momento que está viviendo la institución... ...y del momento que está viviendo por supuesto... ...eh... ...Curanilagüe y toda la provincia de Arauco... ...con respecto de la... ...de estos tres mártires... ...eh... ...tuvimos la oportunidad también de... ...de darle las condolencias y conversar con él... ...y la verdad es que él hoy día... ...no está con opiniones respecto de políticas... ...ni siquiera también del aplazamiento de su formalización... ...sí... ...no está con esos comentarios... ...sino que está... ...con su cabeza puesta primero... ...en encontrar a los responsables... ...y por supuesto... ...eh... ...atender todas las necesidades que se van a... ...tener que requerir acá en la zona... ...que tiene que ver precisamente... ...con que esto marca un antes y un después... ...un punto de inflexión... ...y esto implica un cambio de táctica... ...y eso el general lo tiene muy claro... ...muy claro... ...yo creo que lo tiene claro no solamente el general... ...lo tienen claro todos... ...por algo también... ...eh... ...el criterio TOA... ...como se denominó en algún minuto... ...eh... ...se flexibilizó... ...eh... ...eh... ...incluso la propia Fiscalía pidió... ...ablazar esto, digamos... ...yo me imagino que ahí hay coordinaciones de alto nivel... ...donde se conversan este tipo de cosas... ...hoy no es momento de debilitar a Carabineros... ...sino que todo lo contrario... ...es momento de apoyarlo... ...es momento de que tenga más fuerza... ...y no descabezarlo... ...porque... ...cuando sale el general director de Carabineros... ...tiene que... ...eh... ...asumir un... ...un nuevo general... ...y eso implica que muchas antigüedades... ...abandonan junto al general... ...es decir... ...muchos otros... ...altos oficiales... ...y eso evidentemente... ...debilita a una institución... ...que hoy día necesita más fuerza... ...que nunca... ...repe... ...acá fue... ...el lugar de... ...de motivo... ...en... 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 ...como se llama... ...la compañía de bomberos de Curanilaue... ...y donde el general hizo algunas declaraciones... ...y posteriormente... ...esto continúa... ...ya de manera más íntima... ...hasta el cementerio... ...sí... ...sí... ...y la verdad es que las muestras que vimos... ...mira... ...ahora de a poco... ...también vuelve el ruido a la... ...a la comuna... ...pero... ...fue tremendamente silencioso y respetuoso... ...el avance del féretro... ...hasta el cuartel de bomberos... ...donde finalmente se le rinde homenaje... ...y donde llegan las altas autoridades de gobierno... ...el presidente Gabriel Boric... ...y también... ...el general director de... ...de carabineros... ...pero... ...la despedida de estos... ...tres mártires de carabineros... ...no puede ser... ...eh... ...el cierre de un capítulo... ...esto tiene que ser el punto de partida... ...para todo lo que tenemos que hacer... ...para no volver a tener que despedir... ...a los carabineros muertos de esta manera... ...por eso es tan relevante... ...poner en discusión... ...todas las herramientas... ...con las que tienen que contar carabineros... ...aquí lo hemos hablado largo y tendido... ...con Mario Desborde... ...porque definitivamente... ...hay mucho por hacer... ...aquí estamos muy al debe... ...y lo que se vivió el fin de semana... ...y las consecuencias de los actos... ...de estos criminales... ...nos abre los ojos a una realidad... ...que nosotros... ...ojalá no nos tengamos que acostumbrar... ...porque ya sería cerrar la puerta por fuera... ...que no nos ganen... ...primero... ...y la prioridad es encontrar a los responsables... ...pero también... ...muy importante... ...y de la mano... ...también... ...que corra por... ...por carriles separados... ...pero paralelamente... ...es avanzar... ...en las nuevas medidas... ...que nos van a permitir... ...dar con estos delincuentes... ...para evitar estas muertes... ...tanto de carabineros... ...como civiles... ...REPE... ...las personas están avanzando... ...hacia el... ...el cementerio... ...y a... ...a qué distancia están... ...desde ustedes... ...desde donde ustedes se encuentran... ...miren... ...ahí está a lo alto de los cerros... ...allá... ...está a lo alto de los cerros... ...tiene... ...esa ubicación... ...¿dónde está el cementerio? ...allá arriba, ¿cierto? ...allá arriba... ...a donde se ve la antena, me dicen... ...allá... ...¿cuánto rato tengo caminando para allá? ...media hora, me dicen... ...¿media hora? ...no, si no, vamos... ...vamos a buscar la maniedad... ...díganle ya... ...sí, lo que pasa es que como se detuvo... ...el general... ...a conversar con nosotros... ...eh... ...efectivamente tuvimos... ...una pausa... ...y siguió, digamos... ...el corte... ...sí, está muy bien... ...de además que... ...va a ser una ceremonia... ...mucho más íntima... ...el... ...el funeral... ...ya... ...al momento de... ...del entierro... ...pero... ...yo insisto... ...la... ...la idea es que esto sea... ...un punto de partida... ...para todo lo que tenemos que hacer... ...porque estamos muy al debe, Mario... ...así es... ...que los diputados... ...los senadores... ...que están tramitando leyes en paralelo... ...discutan... ...argumenten... ...y voten... ...y que se apruebe lo que... ...la democracia... ...cierto... ...permita que se apruebe... ...así funciona el Congreso... ...eh... ...mire, que no me gustó... ...que lo encuentro poco democrático... ...que lo encuentro muy blando... ...bueno... ...cada uno se hará responsable... ...de lo que rechaza... ...de lo que aprueba... ...y de lo que propone... ...de cara a la ciudadanía... ...cada uno le tendrá que explicar a Chile... ...por qué... ...cierto... ...restringió a los carabineros... ...por qué les... ...les puso freno de mano... ...al actuar de las Fuerzas Armadas... ...en estado de excepción... ...como ha sucedido... ...por qué las reglas de uso de las Fuerzas... ...son... ...un apoyo... ...o por qué son... ...un freno de mano... ...o por qué son... ...o por qué parten de la sospecha... ...respecto del actuar de instituciones... ...que han demostrado... ...que están siempre a la altura... ...entonces... ...que el Congreso funcione... ...pero además de eso... ...porque no todo es legislativo... ...como conversábamos recién... ...que se tomen las otras medidas... ...de fondo... ...que nos permitan enfrentar... ...a estos tres, cuatro grupos... ...que están armados... ...que están vigentes... ...que están activos... ...si llegan a caer... ...estas personas van a decir... ...mira, estaban vinculados... ...al robo de autos... ...estaban vinculados a drogas... ...estaban vinculados... ...claro... ...porque está todo mezclado... ...pero además ellos... ...con el nivel de equipamiento... ...armamento, etcétera... ...buscan otras finalidades... ...muchísimo más... ...más allá de lo que busca... ...un delincuente habitual... ...y sabe por qué también... ...es importante que resolvamos esto... ...luego... ...porque... ...lo más cobarde de todo esto... ...es que estas personas... ...sí conocen esas comunidades... ...yo tengo una fuente importante... ...que trabajó muchos años... ...en seguridad en la zona... ...que ahora tiene pequeños... ...negocios... ...no específicamente en esta... ...pero donde está también el conflicto... ...y me dice... ...si los vemos... ...si estos tipos se encapuchan... ...y se esconden... ...efectivamente como guerrilleros... ...pero en cierto minuto... ...tienen que ir al pueblo... ...a comprarse estas cosas... ...en cierto minuto... ...conviven con el resto de la comunidad... ...y uno que ya lleva años ahí... ...uno sabe quiénes son... ...ya se han visto gordas... ...hay una actitud distinta... ...hay una forma... ...entonces estos tipos... ...además atacaron a carabineros... ...que no digo que los conozcan cara a cara... ...pero me refiero... ...que son parte de una comunidad... ...de las cuales ellos también... ...a pesar de que sean criminales... ...participan... ...bueno y una de las dificultades... ...cuando uno hace un análisis de... ...en el tema de inteligencia... ...para infiltrar a estos grupos... ...es que uno... ...se conocen todos en la zona... ...no es lo mismo que cuando se infiltró... ...el Frente de Menal Rodrígue... ...en donde estaba... ...no es cierto... ...en una ciudad como Santiago... ...con esa época... ...cuatro millones de habitantes... ...cuando la oficina a cargo... ...de la época del presidente Elwin... ...logra desbaratar estos grupos... ...al autónomo... ...al autaro, etcétera... ...con infiltrados... ...con agentes encubiertos... ...con gente que se pagó desde dentro... ...que ya venían los grupos... ...acá son... ...grupos que están en zonas... ...en donde tú te conoces... ...incluso si tú eres parte de la etnia... ...¿por qué? ...porque si eres... ...de Curanilagüe... ...cierto... ...no puedes ir a... ...Vilcún... ...a hacerte pasar por alguien... ...siendo carabinero... ...eh... ...que no tiene nada que ver... ...con la policía, etcétera... ...todos saben que... ...gente... ...es mucho más difícil... ...todos saben... ...carabineros tienen muchos integrantes... ...que provienen del pueblo popuche... ...dentro de los mártires de esta semana... ...también tienen familiares, etcétera... ...o sea... ...hay un vínculo constante... ...se cuesta un poquito más infiltrar... ...grupos como estos... ...cuesta mucho más... ...eh... ...el... ...la pelea en inteligencia... ...pero para eso está la tecnología... ...para eso hay una serie de herramientas... ...que hasta ahora han permitido desbaratar... ...e irlos desbaratando uno a uno... ...posicionamiento celular... ...el pinchazo de teléfono... ...cómo cae hace poco Yaitul... ...y cómo finalmente van a tener que enfrentar... ...una condena importante... ...esperamos... ...justamente gracias a un trabajo de inteligencia... ...cuidadoso... ...que... ...cierto... ...no comete las... ...torpezas que se cometieron... ...en la famosa... ...operación Harakán... ...y... ...confiando en las instituciones... ...fiscalía... ...carabineros... ...y aquí yo creo... ...insisto... ...ojalá... ...las direcciones de inteligencia... ...de las Fuerzas Armadas... ...pudieran colaborar con su tremenda... ...tremenda capacidad... ...que está para otra cosa... ...que está para evitar que nos despiden... ...que está para evitar que nos hagan atentado... ...a los regimientos... ...porque... ...¿y eso de quién de bien del presidente? ...hoy día las Fuerzas Armadas... ...las direcciones de inteligencia... ...las Fuerzas Armadas... ...por ley... ...no pueden realizar ninguna intervención... ...más allá... ...de lo que es... ...la contrainteligencia... ...que es evitar que te espiden... ...pillar a los espías... ...pillar al que filtra información... ...o al que... ...y en la contra contra más pura... ...aquí el funcionario que se descarrió... ...cierto... ...que está robando... ...en plata... ...y se va al casino... ...todo lo que hemos criticado... ...en estos fraudes... ...esas son básicamente... ...las labores de inteligencia... ...no están autorizados... ...para que la fiscalía les dijera... ...sabe que... ...como usted tiene determinado equipo... ...que no tiene de divulgar... ...yo a usted le encargo... ...la... ...la interceptación telefónica... ...o el seguimiento... ...de estas personas... ...que son objetos de interés... ...porque son la cúpula de este grupo... ...que se llama... ...WAF... ...no se puede... ...hoy día no se puede... ...por eso hay que modificar... ...una ley de inteligencia... ...en Colombia lo hicieron así... ...se establecieron... ...un equipo multidisciplinario... ...tanto a nivel de comandos... ...de militares... ...policías... ...como también a nivel de inteligencia... ...y yo creo que... ...la verdad que... ...al menos en esa zona... ...es lo mínimo que tendríamos que hacer... ...pero para eso es que... ...tener una ley de inteligencia... ...que lo permita... ...que hoy día no lo tenemos... ...seis años en discusión en el Congreso... ...seis años... ...que nos entregue mayores herramientas... ...para evitar hechos... ...usar todo lo que el Estado dispone... ...lo decía también Enrique Basaletti... ...creemos todas las herramientas... ...que tiene el Estado... ...si todo el equipamiento... ...todo el personal... ...altamente calificado... ...con el que cuenta el DIN... ...con el que cuenta la Dirección de Inteligencia... ...de la Fuerza Armada... ...son herramientas del Estado de Chile... ...usémoslo en otra cosa... ...momentáneamente... ...para salir de esto... ...para enfrentar y desbaratar estos grupos... ...neutralizar estos grupos... ...se puede hacer perfectamente... ...pero se requiere modificación legal... ...necesitamos una ANI... ...que tenga capacidad operativa... ...necesitamos... ...bueno... ...muchas otras cosas que dependen de una... ...de que hay una voluntad... ...que dejemos de lado la sospecha... ...que entendamos que los países modernos... ...tienen inteligencia... ...poderosa... ...que aún así... ...te pasan cosas... ...aún así... ...hay atentados... ...aún así... ...se te meten infiltrados... ...aún así... ...operan agentes de otro Estado... ...en tu territorio... ...con mayor razón... ...si tienes una ANI... ...que no ha crecido un centímetro... ...desde hace 20 años... ...ahora lo que uno ve... ...es que finalmente... ...esas herramientas no se utilizan... ...porque existen... ...todavía complejos... ...así es... ...pero si es el problema... ...y lo dicen ellos mismos... ...sí... ...miren... ...vamos a tomar contacto... ...con Alfonso Concha... ...un periodista que... ...de Tele 13... ...que ha seguido reporteando... ...en el lugar... ...intensamente... ...Alfonso... ...tú entiendo que estás en Lebu... ...cuéntanos... ...qué has podido reportear... ...y qué se puede contar... ...hasta ahora... ...porque yo sé que hay muchas conversaciones... ...en off... ...pero para el éxito de la... ...de la investigación... ...me imagino que hay que mantenerlo en reserva... ...cuéntanos más... ...sí... ...a ver... ...primero... ...estamos frente a donde se está... ...realizando el último adiós... ...a... ...al suboficial mayor... ...Carlos Cisterna... ...el mayor de los tres martirias... ...que han fallecido... ...en las últimas horas... ...eh... ...evidentemente que ustedes... ...lo han estado compartiendo... ...estado escuchando de alguna manera... ...la transmisión... ...y hay muchísima emoción... ...en el caso particular de él... ...vía una escuadra acá... ...en Villa Araucanía... ...comenzó a avanzar... ...por unas cinco o seis cuadras... ...aproximadamente... ...hasta donde estamos... ...que es el centro cultural de Lebu... ...con mucha emoción... ...con un silencio profundo... ...con pequeñitos... ...con funcionarios de estaciones de servicio... ...con los vecinos del lugar... ...todos se detuvieron... ...cuando pasó el cortejo... ...como se hace... ...y se suele hacer... ...esto no es un pueblo... ...en ningún caso... ...Lebu... ...es una ciudad... ...pero... ...pero como suele ocurrir en el sur... ...en un cortejo que se extendió por la... ...por la calle... ...eh... ...acompañado de amigos... ...eh... ...cortando el tránsito... ...y no hubo ninguno... ...que no se le llenaran... ...los ojos de lágrimas... ...en el caso de los carabineros... ...que tenían que detener el tránsito... ...eh... ...eh... ...incluso levantaban su mano... ...no... ...muy, muy, muy cargado de emocionalidad... ...¿por qué les cuento esta introducción... ...Prisi... ...y para responder tu pregunta... ...porque... ...es importante marcar... ...lo que ha significado todo esto... ...una conmoción profunda... ...en una comunidad... ...que hace rato... ...y esto es bien... ...lamentable decirlo... ...hace rato vienen diciendo... ...que esto podía ocurrir... ...¿cuántas veces hemos estado acá... ...como reportaje de Tele13... ...cuántas veces hemos tenido que llegar acá... ...a denunciar lo que ha pasado acá... ...cuántas veces hemos estado en este lugar... ...que... ...eh... ...decir que hay... ...ataques en... ...en esta ruta... ...entre Cañete y... ...y Tirúa... ...yo solo he recordado algunos eventos... ...como... ...el exfiscal El Guetta... ...que llegaron a recibir... ...300 disparos en su comitiva... ...el año pasado... ...en abril aproximadamente... ...en esa misma ruta... ...le dispararon... ...a un furgón que tenía niños... ...un furgón escolar... ...pensaban que era parte de una forestal... ...en esa misma ruta... ...han dejado caer una... ...una torre tendido eléctrico... ...con explosivos... ...en definitiva... ...esto... ...para que andamos con cosas... ...no es algo... ...que está pasando recién ahora... ...la crudeza... ...es lo que llama la atención... ...y sobre eso... ...yo les puedo decir... ...varias cosas... ...Pisic, dígame, perdón... ...no, es que... ...solamente quiero... ...comentarte que... ...partes de las entrevistas con familiares... ...ayer nos enteramos que... ...los tres mártires de carabineros... ...habían sido víctimas de atentados... ...entonces... ...lo que vivimos finalmente... ...y las consecuencias de lo que ocurrió... ...el fin de semana... ...era cosa de tiempo... ...dimos mucho espacio... ...para que estos... ...criminales finalmente... ...se reagruparan... ...o volvieran a atacar... ...de Colombia... ...y donde también sale el narcotráfico... ...y es decir... ...aquí estamos nosotros... ...como crimen organizado e instalado... ...y aquí las reglas las ponemos nosotros... ...y es eso... ...lo que... ...tiene que terminar... ...una vez que conocemos... ...este tipo de antecedentes... ...hay que decir... ...yo escuchaba a Mario Desbordes... ...que además tiene la posibilidad... ...de haber sido ministro de Defensa... ...de que hablan de guerrilla... ...y si esto no lo es... ...es lo más parecido... ...y el tratamiento a esto... ...en otras partes de nuestra región... ...lamentablemente... ...porque no es lo ideal... ...ha sido cubierto por militares... ...y ahí comienza otro tema... ...lo cierto es que ahí sí hay organizaciones... ...de resistencia territorial... ...pero no solo ahora... ...de hace mucho tiempo... ...y que se están mezclando con... ...quienes roban automóviles... ...de manera muy violenta... ...de quienes son parte del narcotráfico... ...y también del robo de madera... ...y el robo de madera pareciera que... ...parece que es como algo simple... ...pero es millones de millones de millones... ...de pesos y de dólares... ...que ahora se estaban de alguna manera afectando... ...en ese negocio delictual... ...lo que estaban haciendo ahí... ...hace dos años... ...con el Estado de excepción... ...es que le estaban quitando espacio... ...entonces lo que pasó este fin de semana... ...tiene que ver con un símbolo de eso... ...de que aquí queremos mandar nosotros... ...y la pregunta es... ...y ahí le paso la palabra... ...si el Estado... ...el gobierno quiere que manden ellos... ...bueno... ...y por eso son tan importantes... ...las acciones que se adoptan... ...después de lo que estamos viviendo... ...y que sea pronto... ...porque la verdad es que... ...lo que menos queremos... ...es seguir despidiendo carabineros... ...bajo estas circunstancias... ...ahora... ...entiendo que ellos ingresan... ...por un camino secundario... ...que está dentro de esta ruta de la muerte... ...y que se habrían encontrado... ...con un portón... ...Alfonso... ...el fiscal nacional... ...Ángel Valencia... ...mencionó ayer en T13 Radio... ...que habrían... ...incluso se habrían dado... ...el tiempo... ...o habrían tenido... ...el detalle... ...de recoger las vainillas de las balas... ...se inspeccionó ya ese lugar... ...¿qué es lo que se puede contar... ...de la información que allí se recabó? Sí, efectivamente... ...se levantaron los cajillos de las balas... ...que ultimaron a los carabineros... ...y ese tiene un motivo... ...si algo han aprendido... ...los fiscales de la macro zona sur... ...los lagos... ...los ríos... ...la Araucanía por cierto... ...y Bío Bío... ...es que muchas veces... ...un atentado que se produce... ...en una parte de la macro zona... ...se puede conectar con la otra... ...me explico... ...disparos... ...ahora por ejemplo... ...que mataron a... ...a los tres mártires de carabineros... ...si se recoge el calibre... ...de los disparos... ...pueden estar asociados... ...a otro atentado... ...entonces puede ser que acá no tengamos antecedentes... ...pero en la Araucanía sí... ...de hecho esa información que se comparten... ...los fiscales es muy importante... ...el lunes hubo una reunión de fiscales... ...de la macro zona... ...que es habitual entre ellos... ...pero la conexión que tienen ellos... ...en este caso va a ser vital... ...de hecho no por nada... ...el fiscal de la Araucanía tomó este caso... ...que ha tenido mucha experiencia... ...con la CAM... ...con el señor J. Tull... ...a quien le han pedido una condena de 25 años... ...pero también logró éxito en el Cabo Nahín... ...y sabe detalles que cuando uno habla con él... ...son sorprendentes... ...por ejemplo... ...nosotros vemos desde el centro de nuestro país... ...los cortes de tránsito como si fueran algo... ...como una manifestación... ...acá saben qué es... ...corte de tránsito... ...llegan carabineros a solucionar el corte de tránsito... ...en la vía y comienzan los atentados... ...entonces han tenido que tomar decisiones como... ...vamos inmediatamente... ...o esperamos que nos cubra... ...por ejemplo... ...las fuerzas armadas... ...son detalles que uno va entendiendo... ...una vez que conversa... ...con las personas que saben acá... ...la nueva zona... ...pero es distinto el actuar... ...ahora... ...está en vista... ...y hay un... ...un vehículo de interés... ...que sería una camioneta roja... ...esa... ...esa camioneta roja... ...pertenecería a Carlos Edgardo Antigüen Riquelme... ...un... ...un nombre que... ...entiendo que... ...sería la persona... ...a la cual fueron a verificar... ...si estaba con el... ...cumplimiento de medida cautelar... ...sí... ...y lo publica Bio Bio... ...cumplimiento de medida... ...cumplimiento de medida... ...sí... ...sí... ...hay un vehículo de interés... ...y de hecho hay... ...no solo uno... ...hay dos... ...eh... ...yo sé que hay otros medios... ...que han estado mostrando... ...durante esta mañana... ...una serie de operativos... ...en la misma zona... ...lo que más necesita carabineros ahora... ...y miren lo que les voy a decir... ...es que la comunidad confíe en ellos... ...que les entreguen detalles... ...uno va para allá... ...y yo creo que lo estaba comentando... ...la última hora... ...uno va... ...conversa con líderes empresariales... ...con líderes policiales incluso... ...conversa con vecinos... ...y inmediatamente... ...me dicen... ...ya pero todo fuera de cámara... ...están muertos de miedo... ...no quieren ser vistos... ...no quieren ser... ...ni siquiera... ...no quieren mostrarse a ellos... ...porque puede significar un ataque... ...entonces lo que está haciendo carabineros... ...en estos controles... ...de identidad... ...de patrullaje... ...es decirle a la comunidad... ...por favor confíe... ...y lo están haciendo de diferentes formas... ...porque saben... ...saben que hay muchos testigos... ...que pueden entregar mucha información... ...a veces uno... ...instintivamente... ...en el último tiempo... ...saca el teléfono y graba... ...me han contado que hay imágenes... ...del sitio del suceso... ...que pueden aportar... ...no hay cámaras lamentablemente ahí... ...pero sí pueden aportar... ...hay testigos que pueden dar... ...acá se conocen todos... ...acá no es que... ...aparecen gente nueva... ...se conocen todos... ...entonces los vecinos de ese sector... ...saben quiénes podrían estar... ...pero lamentablemente ahí está el temor... ...el temor de saber que... ...cuando pase la tensión mediática... ...la tensión política... ...se pueden quedar solos frente a ellos de nuevo. Ahora... ...por lo que tú sabes... ...Alfonso... ...¿continúan los peritajes... ...en estos dos puntos de interés? Sí... ...sí... ...ahí... ...a ver... ...eh... ...le insisto con el detalle de... ...de la munición... ...a ver... ...yo no lo he tenido a la vista... ...pero yo creo que ya está en la puerta de saber... ...la munición que se ocupó para... ...para matar a los carabineros... ...y esa munición es muy importante... ...solo un ejemplo... ...solo para que entiendan... ...no necesariamente tiene que estar vinculado... ...hay una munición... ...que es una munición de guerra... ...que es... ...si no me equivoco... ...5.56... ...esa munición de guerra... ...es parte de un fusil M16... ...uno dice que hace en manos de un sujeto... ...un delincuente... ...un fusil... ...y hay... ...cuando falleció... ...Pablo Marchand en la Araucanía... ...yo no sé si ustedes se acuerdan de esas imágenes... Sí, la hemos revisado... ...la CAM hizo un funeral... ...prácticamente de Estado... ...ya... ...ahí... ...la guardia... ...de Pablo Marchand tenía un M16... ...o sea... ...qué les quiero decir... ...insisto... ...esto es solo para que entiendan... ...si por ejemplo... ...en este caso... ...los carabineros fueran ultimados... ...con un calibre relacionado con un M16... ...podrían saber de dónde viene... ...esa es la importancia... ...las balas dejan una huella... ...tienen una huella... ...una suerte de huella de aclar... ...pero para balas... ...y por lo tanto... ...se puede saber el origen... ...y si a lo mejor aquí... ...en la provincia de Araucanía... ...no las ocuparon... ...le estoy seguro... ...que si la ocuparon en la Araucanía... ...en los ríos... ...en los lagos... ...y ahí los fiscales... ...ojo... ...mira... ...estas personas están vinculadas... ...a este tipo de atentados... ...priscila y queridos compañeros ahí... ...les quiero decir algo... ...que lo único que espero... ...porque también me lo han planteado como temor... ...que no estén en la región... ...y que estén tratando de huir del país... ...eso sería terrible... ...y está el temor fundado... ...de que eso también podría pasar... ...me lo plantearon alguna fuente... ...espero que no... ...Alfonso te queremos agradecer... ...toda esa información que compartes con nosotros... ...sabemos que has reporteado incansablemente... ...ahí en la zona... ...así que vamos a seguir muy atentos a tus reportes... ...te mandamos un abrazo... ...hacemos una pausa... ...y al regreso seguimos conversando con Repe... ...que también está en la zona... ...en la despedida del suboficial mayor Vidal... ...adelante Repe... ...sí... ...estamos en este minuto... ...al interior del cementerio municipal... ...de Curan y Laue... ...se están disparando las albas... ...en este minuto... ...en honor... ...al suboficial mayor... ...Vidal... ...en este minuto... ...a ustedes lo van a ver... ...ha sido una jornada muy, muy, muy emotiva... ...de muchos homenajes... ...con la presencia de tanto el presidente Gabriel Boric... ...como del general... ...yañez... ...escuchamos... ...son tres salvas... ...sí, una jornada tremenda... ...una jornada emotiva... ...que la cerramos de esta manera... ...despidiendo a uno de los mártires... ...y con el recuerdo vivo acá en la gente... ...y con, por supuesto... ...el debate nacional encendido... ...sobre la importancia... ...de tomar en serio... ...que está ocurriendo acá... ...en la zona PRI... ...Francesco... ...absolutamente... ...ha sido... ...qué momento el que estamos viviendo ahora... ...muy emotivo... ...gracias a Repi... ...y a todo el equipo por el reporteo... ...ha sido muy importante... ...que estemos presentes en este momento... ...tan importantes para Chile... ...sí, quiero agradecer también... ...la presencia de Mario Desbordes... ...muchas gracias... ...siempre es muy importante conversar con... ...con usted Mario... ...con su experiencia... ...contribuir a lo que se necesita para Chile... ...que es avanzar... ...mañana nos reencontramos a las 8 de la mañana... ...aquí en Tu Día... ...que tengan buenas tardes... ...el sábado pasado... ¿Qué tal Iván? Y le sumo a eso... ...también una jornada de mucha sensación de injusticia... ...por la partida de tres hombres... ...con una hoja de vida intachable... ...en la institución... ...hemos sido testigos de la despedida... ...que en distintos puntos de la provincia de Arauco... ...se le han dado a estos tres mártires... ...recientemente en Tu Día... ...estábamos viendo además los disparos de salva... ...en homenaje a los restos mortales... ...del suboficial mayor Misael Silva... ...como parte también de lo que ha sido esta despedida... ...en Curanilagüe... ...en Lebu... ...y también en la comuna de Los Álamos... ...ven usted en la imagen dividida además... ...como el general director de Carabineros... ...acompaña también los restos mortales... ...del suboficial... ...Vidal, perdón... ...yo dije Silva... ...Vidal, disculpen... ...y donde mismo además ha llegado el presidente de la República... ...Gabriel Boric... ...donde las otras autoridades también están presentes... ...esa imagen del general Yañez debe haber ocurrido un poco después del mediodía... ...a la salida de la ceremonia fúnebre en el cuerpo de bomberos... ...la segunda compañía de bomberos de Curanilagüe... ...una de las pasiones que tenía Misael Vidal... ...que soñaba con convertirse en bombero... ...además de ser carabinero... ...por eso se eligió ese lugar para su ceremonia fúnebre... ...y luego el traslado hasta el cementerio de Curanilagüe... ...las imágenes de la parte inferior de nuestra pantalla... ...en Lebu... ...donde tenemos varios equipos... ...porque dos de los funerales se van a realizar... ...por separado... ...todos los tres funerales son por separado... ...en esa localidad... ...la ministra del interior ya llegó hasta esa zona... ...ella va a asistir al funeral del... ...ahora, suboficial mayor Carlos Cisterna... ...de Carlos Cisterna... ...y tú decías de los dos funerales que se van a desarrollar... ...en distintos momentos... ...pero en el mismo lugar... ...que en el cementerio municipal de Lebu... ...el suboficial mayor Sergio Arevalo... ...y también, bueno, Carlos Cisterna... ...y me quedo también con una cosa que ha marcado esta mañana... ...sin duda han sido las declaraciones de la viuda... ...del suboficial Misael Vidal... ...de Fernanda Antillanca... ...quien además ha relatado... ...de manera muy triste, ¿no?... ...evidentemente, como ha sido la tónica de esta... ...de esta verdadera tragedia... ...que afecta a la institución... ...de cómo su pequeño hijo de tan solo tres años... ...ya sabe que su padre ha fallecido... ...sabe que ya no va a estar más... ...pero no sabe, claro, en las circunstancias que ha partido... ...no entiende mucho por qué las cámaras de televisión están... ...por qué llega el presidente de la República... ...por qué llega el general director... ...lo cierto es que sí entiende que su padre fue un hombre importante... ...fue un hombre valiente... ...y al cual, por supuesto, va a echar de menos el resto de su vida. Esas declaraciones tan emocionantes de Fernanda Antillanca... ...la viuda del suboficial mayor Vidal... ...son parte del trabajo de reporteo que tuvo Pablo de Serra... ...en la zona de Curanilagua durante toda esta jornada... ...luego trasladándose hasta el cementerio... ...vamos a estar en contacto con él en un momento más... ...para recapitular cuáles han sido los hechos... ...las emociones, las palabras principales en esta ceremonia fúnebre... ...que fue la primera de las tres... ...donde, como decíamos también, tenía el gobierno su propio diseño... ...que el presidente de la República estuviera en Curanilagua... ...y que estuviera donde está Alfonso Concha en Leú... ...con la ministra del Interior, Carolina Toda. Saludemos a Alfonso Concha inmediatamente... ...para que nos cuente, bueno... ...de cómo la comunidad está despidiendo... ...al suboficial mayor Carlos Cisterna... ...y cómo se vislumbra también esta jornada de... ...de profundo pesar y dolor... ...ya te comenzamos a ver, Alfonso, en pantalla. Buenas tardes. Sí, nos estamos moviendo y acomodando... ...porque viene pronto, está a puertas de llegar... ...la ministra del Interior... ...está también la representante del gobierno, Daniela Dressler... ...está el sub-inspector... ...el sub-director... ...el general inspector, Marcelo Araya... ...esperando que llegue... ...y también el delegado provincial... ...Humberto Toro, están todas acá las autoridades... ...esperando que llegue la ministra... ...y con eso, la representación del gobierno... ...como ocurrió en otros casos... ...frente a... ...a lo que está ocurriendo en el interior... ...del edificio que ven a la espalda de las autoridades... ...que es un centro cultural... ...que quedó a disposición de la familia... ...del sub-oficial mayor... ...Carlos Cárdenas... ...que es el mayor de todos los que fallecieron... ...que fueron asesinados... ...el que ya le había dedicado la mitad de su vida... ...a la labor, sobre todo... ...y particularmente en el sur... ...en Hercilla, en Coyipuye... ...el 2016 llegó al COP... ...a este cuartel... ...de donde salió el viernes para el sábado... ...y de donde no volvió al trasero asesinado... ...la verdad es que la jornada hoy ha sido cargada de emoción... ...como seguramente... ...ustedes han escuchado en los relatos... ...que hemos estado entregando durante esta jornada... ...y la verdad es que no puede ser de otra forma... ...muy, pero muy impactante ver a la comunidad volcada... ...a las calles... ...A Alfonso... ...a tener la posibilidad de despedirse... ...vecinos... ...pequeñitos... ...que están ahí muy cerca de ellos... ...despidiéndose de Carlos Cárdenas... ...aquí en Levo... ...el denominador común... ...es lo que menciona Alfonso Concha... ...ahí en Levo... ...la emoción que se siente... ...volvamos... ...por un segundo con el Ilaue... ...está Pablo de Serra... ...ahí en el cementerio... ...las exegues finales... ...la parte final... ...de esta ceremonia fúnebre, Pablo... ...sí Iván... ...bueno, la parte final de esta ceremonia... ...que hemos acompañado durante toda esta jornada... ...pero vemos como hay una gran cantidad de gente... ...nosotros nos mantuvimos a distancia... ...por un tema de respeto con la familia... ...que nos había pedido un grado de intimidad... ...en esta parte de las despedidas... ...del suboficial Mayor Misael Vidal... ...tal como ha ocurrido también... ...en las otras ceremonias que se han desarrollado... ...en Levo particularmente... ...y también en Los Álamos... ...que se trasladó también a la ciudad de Levo... ...porque iban a ser sepultados dos de estos funcionarios... ...el suboficial Arevalo... ...y el suboficial Cisterna... ...¿qué es lo que pasa acá? ...también tuvo un ingrediente especial... ...todo esto de despedida... ...porque en primera instancia... ...cerca de las diez y media de la mañana... ...salieron desde... ...en este caso... ...el Templo Evangélico Misionero... ...donde estaban velando los restos... ...del suboficial Vidal... ...encabezada una caravana por su esposa... ...por su viuda... ...también... ...y fueron despedidos por toda la comunidad... ...llegaron a la segunda compañía de bomberos de Curanilaue... ...donde él quería ser voluntario... ...y qué pasó... ...hasta ahí llegó el General Ricardo Llanes... ...el General Director de Carabineros... ...pero también el Presidente Gabriel Boric... ...ahí se registró una situación algo tensa... ...en cuanto al clima, digamos... ...al contexto en que se daba todo esto... ...pero... ...el Presidente entró... ...estuvo presente en esta ceremonia... ...y posteriormente se retiró... ...sin realizar declaraciones... ...quien sí habló fue el General Director de Carabineros... ...no sé si tenemos disponibles esas declaraciones... ...sí... ...Cata, ¿tú nos confirmas? ...sí, entonces pasemos a revisarlas... ...y también... ...que dieron todo, entregaron su vida... ...por estar donde la gente lo necesitaba... ...ahí estamos... ...los carabineros fallecen... ...porque están en los lugares donde... ...hay riesgo, donde hay peligro... ...donde la ciudadanía espera que estén... ...la institución... ...tiene un tremendo respaldo y apoyo a la ciudadanía... ...yo creo que lo que hay que hacer... ...es fortalecer las estrategias que estamos teniendo... ...no hay que ponerse muy creativos... ...yo creo que lo que hay que hacer... ...es fortalecer el trabajo en terreno... ...cambiando nuestras tácticas... ...modificando nuestros planes... ...yo creo que todo es dinámico... ...y obviamente lo que enfrentamos... ...fue algo totalmente distinto... ...de lo que habíamos vivido antes... ...y eso nos obliga a hacer cambios... ...en conjunto con el resto de instituciones. Bueno y mantenemos aquí una distancia... ...de hecho la viuda... ...de su oficial, la Mayor Vidal... ...acaba de pedir un poquito a la comunidad... ...que tome distancia... ...porque ellos quieren un momento de intimidad... ...y mientras tanto les comento... ...que ella hizo un mensaje muy sentido... ...durante la mañana... ...se dio el tiempo de tener unas palabras con nosotros... ...con los medios de comunicación... ...básicamente para entregar un mensaje... ...respecto a que esto no vuelva a ocurrir... ...sobre todo con los carabineros... ...trabajadores de todo tipo... ...que se despliegan constantemente... ...en la provincia de Arauco... ...y que generalmente viven con el miedo... ...a sufrir una emboscada... ...a ser víctimas de la violencia... ...que ahora termina con tres funcionarios policiales... ...fallecidos en trágicas circunstancias... ...yo los invito también... ...a que revisemos ese testimonio... ...sumamente potente... ...también hablaron otros familiares... ...pero revisemos las palabras de la viuda... ...que tuvo estos momentos para hablar con nosotros... ...ya realmente es... ...uno puede admirar la forma... ...la interesa que tiene ella... ...de incluso darse el tiempo... ...de responder a los medios de comunicación... ...en momentos tan difíciles... ...pero escuchemos su testimonio. Esto es lo que yo quiero destacar... ...la buena persona que él era... ...es un excelente esposo... ...tío... ...cuñado, hermano, hijo... ...y por sobre todo un excelente papá... ...creo que esta... ...no es la mejor situación... ...como para haberle entregado tantos honores... ...pero lo merecía... ...mi hijo sabe... ...y siempre... ...le inculcamos valores, ¿cierto? ...siempre hemos reconocido... ...las características... ...o los valores de cada uno de sus padres también... ...él siempre ha dicho que su papá... ...es un policía... ...valiente, fuerte... ...de hecho todavía... ...en estos momentos que... ...nosotros le explicamos la situación... ...porque también se la explicamos... ...él lo dice... ...que su papá es un hombre valiente y fuerte... ...y se va a quedar con eso... ...y a medida de que él vaya creciendo... ...nosotros le vamos a ir explicando... ...eh... ...con mayor claridad... ...pero todo a su tiempo... ...Fernanda... ...todo a su tiempo... ...dice Fernanda Antillanca... ...viuda del suboficial mayor... ...Misael Vidal... ...que está siendo despedido... ...en una ceremonia algo... ...algo más íntima... ...en el cementerio municipal de Curanilaue... ...y para todos... ...sin duda es muy desgarrador... ...el hecho de saber que este pequeñito va a crecer... ...eh... ...bueno... ...la ausencia de su padre... ...y entendiendo desde pequeño que... ...que bueno... ...que no... ...que no puede contar más con él... ...ahora claro... ...cuando vaya creciendo se le va a explicar las circunstancias... ...del feroz ataque del cual fue víctima... ...Pablo volvemos contigo... ...mientras también mostramos lo que está sucediendo... ...el LEU... ...porque ha llegado la ministra del interior... ...Carolina Toá... ...al responso... ...final a la misa fúnebre de Carlos Cisterna... ...donde está Alfonso Concha... ...pero Pablo volvemos contigo también para... ...para que nos cuentes... ...bueno... ...eh... ...de esta despedida que se le está entregando... ...en Cura Nilagüe... ...a Misael Vidal. Sí, una despedida... ...Cristina, masiva realmente... ...la que se está viviendo acá... ...una imagen que hemos visto... ...desde el día que los cuerpos salieron... ...desde Concepción, desde el servicio médico legal... ...donde los retiró su familia... ...obviamente, pero fueron trasladados en primera instancia... ...y en Concepción también a la escuela... ...de sus oficiales de carabineros... ...y desde ahí, en cada una de las ciudades... ...en cada una de las comunas... ...donde ellos vivían... ...donde formaron su vida... ...a sus lazos familiares... ...la gente se ha volcado a las calles a despedirlos... ...y lo mismo se ha registrado hoy... ...tanto en Los Álamos, en Leú... ...y también acá en Cura Nilagüe... ...donde la gente ahora... ...mira, para que tú dimensiones... ...caminaron muchos de ellos... ...un cerro... ...que es bastante... ...está bastante retirado del cementerio... ...de la comuna del centro... ...de donde se estaba realizando el velatorio... ...y muchos de ellos caminaron para llegar acá... ...para acompañar a la viuda... ...y acompañar a la familia... ...entonces es una situación... ...que realmente emociona... ...que realmente toca los corazones de todos... ...porque es gente... ...que la verdad se siente muy conectada... ...con la labor de carabineros... ...porque para ellos es fundamental... ...en sus desplazamientos... ...en la seguridad de sus trabajos... ...contar con la presencia... ...de las unidades policiales... ...entonces... ...¿qué es lo que pasa? Ellos han llegado acá masivamente... ...imagínate que ahora quedó solamente la familia... ...y todavía se ve un grupo grande de personas acá... ...estaba desde el punto... ...donde nos encontramos ahora... ...incluyendo la escolta... ...bomberos y todo... ...estaba absolutamente lleno... ...esta parte del cementerio municipal de Curanilagüe... ...también ocurrió lo mismo con... ...en este caso la segunda compañía de bomberos... ...pasó igual también la salida del féretro... ...desde el lugar donde lo estaban velando... ...en la escuela también... ...que los niños salieron a despedirlo... ...en el lugar donde él vivía... ...y muy cerca también donde estaba este templo... ...en la comisaría de Curanilagüe... ...o sea, muestras de efectos que han llenado esta jornada... ...y que tienen que ver mucho con la conexión que tienen las personas... ...que viven acá con la labor de Carabineros de Chile... ...y sobre todo con estos tres mártires de la institución... ...que lo que hacen es un servicio fundamental... ...para ellos... ...y que dieron la vida... ...prestando ese servicio... ...que fueron asesinados... ...de hecho cumpliendo las funciones que los mandata la ley... ...y ahora lo que pide esta gente... ...es que quizás... ...esas leyes, esos procedimientos... ...se trabaje de alguna manera para poder mejorarlos... ...y evitar que se vuelvan a repetir estos hechos... ...sobre todo tomando en cuenta... ...porque acá tenemos un atentado que deja tres carabineros muertos... ...Cristina y Iván... ...pero hay otros casos donde también... ...gente que incluso... ...va de paso o ha terminado fallecida... ...entonces es algo que ya no se sostiene... ...y eso es lo que hemos visto todo el día... ...los mensajes de la viuda... ...los mensajes de la gente... ...es algo que se repite... ...y que se repite acá... ...también en Leu y en Los Álamos. Claro, se repite con este mismo pesar... ...esta misma congoja además... ...que no solamente afecta a la familia nuclear... ...no, a la familia íntima de las víctimas... ...sino que a toda la comunidad... ...y eso ha sido... Ese es un rasgo muy distintivo de esto... Muy, muy distintivo... ...que no ha habido persona que no quiera manifestar su dolor... ...y lo mostrábamos ayer incluso en la escuela de suboficiales acá... ...en Santiago... ...cómo... ...gente que probablemente ni siquiera tiene un familiar carabinero... ...ha llegado a expresar sus condolencias... ...porque cuando hablamos de punto de inflexión... ...bueno, varias veces lo hemos dicho... ...este es el punto de inflexión... ...pero sin duda... ...esto ya marca una diferencia total... ...en términos de la violencia que estamos viviendo. Tenemos la pantalla dividida... ...en Leu está... ...la ministra del Interior, Karen Natoa... ...y está nuestro Alfonso Concha por acá... ...en la parte izquierda de la pantalla... ...está nuestro Pablo Becerra en Curanilagüe... ...Pablo, en algún momento se especuló... ...respecto de cuál iba a ser el destino del presidente... ...después del presidente de la República... ...después de asistir al funeral del suboficial mayor... ...Misael Vidal... ...Carina Zúñiga, internamente nos confirma... ...que el presidente volvió al Palacio de la Moneda, Pablo. Sí, mira... ...entró y salió muy rápidamente... ...ya hay que decir que... ...siempre se estuvo especulando... ...primero sobre si venía o no... ...cuando ya se sabía que venía... ...se habló de que iba a Leu... ...y luego comenzó a surgir ya cada vez con más fuerza... ...durante esta jornada... ...su arribo hasta Curanilagüe... ...quizás el punto donde menos se pensaba que iba a ir... ...fue finalmente el que llegó... ...y eligieron el punto en un lugar donde obviamente las formalidades... ...se tienen que respetar absolutamente... ...un cuartel de bomberos... ...había ahí un cierre perimetral... ...muy exhaustivo... ...pesar las imágenes que tenemos... ...no se permitió el acceso a la prensa... ...al acto cuando estuvo el presidente de la República... ...así que tampoco tuvimos declaraciones de su parte... ...y posteriormente... ...él salió... ...salió raudamente también en su comitivo... ...en su cápsula... ...y salió en una dirección opuesta... ...a la que siguió el cortejo hasta la ciudad... ...perdón, hasta el cementerio municipal de Curanilagüe... ...y ahí ya le perdimos el rastro... ...se pensó en algún momento... ...tal como nos confirmaba Carina Zúñiga... ...que tiene ahí todas las fuentes en el Palacio de la Moneda... ...nos confirmaba finalmente que no se iba a quedar acá... ...que no iba a ir a Alehu finalmente... ...y que se regresó hacia la capital... ...así que bueno... ...así se dio en nuestra fugaz visita del presidente... ...para presentar los respetos también... ...a la familia de uno de los carabineros... ...como símbolo de estas condolencias... ...a los tres funcionarios que perdieron la vida... ...en este atentado... ...que todos calificaron... ...todos los sectores transversalmente... ...como una cobardía... ...como un acto brutal... ...sin duda... ...no hay... ...yo creo que incluso hasta... ...de esos adjetivos podemos agregar... ...más aún... ...que den cuenta... ...de la sensación país que hay en torno... ...frente a este hecho tan dramático... ...tan detestable... ...además tan crítico... ...tan cobarde... ...hay que tomar el diccionario... ...y comenzar a agarrar sin duda... ...mucho más adjetivo... ...pero lo cierto Pablo... ...es que vamos a seguir muy pendientes... ...de lo que tú estás viviendo ahí en Curanilagüe... ...agradecerte... ...pero nos tenemos que mover a otro punto... ...pantalla dividida hasta ahora... ...en esta emisión especial de Tele 13 de tarde... ...tenemos el cementerio en Curanilagüe... ...donde está Pablo Becerra... ...de la imagen... ...del lugar donde se realiza... ...una de las ceremonias fúnebres... ...en Lebu... ...y el cementerio de Lebu... ...donde está... ...entiendo que Alejandro Rivera está... ...ahí para reportar... ...me parece que es la llegada... ...del cuerpo... ...del suboficial mayor Arevalo... ...¿no Alejandro? ...de Sergio Arevalo... ...del suboficial mayor... ...creo que todavía no estamos comunicados... ...con Alejandro... ...pero lo que estamos... ...relatando también y viendo... ...en las imágenes... ...es la llegada del Féretro... ...acompañado de su familia... ...hay que decir que... ...el suboficial mayor... ...llevaba 14 años en la institución... ...y bueno... ...deja... ...una hija que no... ...o un hijo que no alcanza a tener... ...un año de vida... ...muy dramático... ...en la mañana... ...se le pidió incluso a la prensa... ...que mantuviera un poquito de distancia... ...por las características... ...de este hecho puntual... ...es aún más dramático... ...es aún más dramático... ...y bueno... ...efectivamente... ...da cuenta además... ...la imagen que estamos viendo... ...de cómo... ...está viviendo la comunidad... ...esta despedida... ...ahí en Lebu está... ...Alejandro Rivera... ...ahora sí Alejandro... ...claro... ...una ceremonia... ...como ustedes decían... ...muy muy sentida... ...de parte de la comunidad... ...de Lebu... ...que se encuentra aquí... ...fuera del cementerio municipal... ...y estuvieron durante toda esta jornada... ...esperando claro... ...la llegada... ...de los mártires de carabineros... ...en primer lugar... ...cómo sabemos... ...el que venía desde... ...la comuna de Los Álamos... ...que pasó... ...precisamente por la comisaría... ...en donde prestaba servicios... ...el pueblo de Lebu... ...la ciudad de Lebu... ...la capital provincial... ...se encontraba prácticamente... ...todas las personas... ...esperando el paso... ...de este corte cúnebre... ...para brindar sus respetos... ...a quienes fueron... ...sus protectores en esta zona... ...también... ...familiares por ciento... ...que se encuentran aquí afuera... ...muy muy afectados... ...una vez que ya comienza... ...esta ceremonia... ...bastante solemne... ...bastante formal... ...están siendo recibidos... ...lógicamente... ...por generales... ...que venían... ...también dentro de esta comitiva... ...que acompañaron a las familias... ...en este minuto... ...está comenzando ya... ...a ingresar las familias... ...al centenario municipal... ...de Lebu... ...están siendo contenidos... ...por otros... ...funcionarios policiales... ...están tratando de alguna manera... ...de darle un poco... ...de tranquilidad... ...en este contexto... ...insisto... ...muy solemne... ...muy triste... ...mucho silencio... ...a esta hora... ...de parte de todas las personas... ...no hay ninguna manifestación... ...eh... ...que fuera... ...uno decir... ...como en estos sectores... ...donde se dieron aplausos... ...producto... ...de... ...lo que representan... ...las figuras de estos... ...ahora mártires de carabineros... ...aquí hay un silencio... ...profundo... ...y respetuoso... ...en medio de esta ceremonia... ...que ya está... ...comentando... ...están ingresando... ...y ahora los... ...familiares... ...en el ambiente... Alejandro Rivera está ahí... ...en el cementerio municipal... ...en Lebu... ...llega todo el cortejo... ...del suboficial mayor... ...Arévalo... ...es un largo cortejo... ...es una larga procesión... ...de personas... ...había incluso... ...una persona vestida de guaso... ...en fin... ...distintas... ...distintas maneras... ...de expresar el dolor... ...de expresar la formalidad... ...de expresar el homenaje... ...para la persona fallecida... ...que además ha fallecido... ...en circunstancias... ...tan trágicas... ...tan dramáticas... ...como las del atentado sangriento... ...grutal... ...del fin de semana pasado... ...eso es lo que está... ...en juego aquí... ...el dolor de una comunidad... ...el dolor por cierto... ...de la familia... ...de las víctimas... ...y... ...cuán unida quiere mostrarse... ...esa comunidad... ...para presentar sus respetos... ...rendir sus honores... ...a uno de los suyos... ...que se va... ...probablemente es la mejor forma... ...de mostrar esta masividad... ...de la despedida... ...enviando un mensaje también... ...a quienes son los autores... ...de este tipo de hechos... ...y... ...diciendo que aquí hay un país entero... ...que no está de acuerdo... ...quien repudia este tipo de... ...de hechos... ...y pese al temor que muchos de ellos... ...pueden sentir... ...de asistir a algún... ...algún tipo de ceremonia... ...a manifestarse en contra... ...de este tipo de actos... ...se le reconoce aún más también... ...esa valentía Alejandro... ...de dar la cara... ...y de acompañar a Carabineros... ...en este momento... ...sí, por cierto... ...de hecho toda la comunidad... ...como decía... ...ha manifestado su paso... ...de cariño y ese... ...sobre todo respeto y recogimiento... ...y yo... ...estuve atento a la transmisión... ...de lo que ocurrió... ...en Curanilagua... ...pero aquí está toda la comunidad... ...ingresando también... ...a acompañar a la familia... ...y también por cierto... ...los colegas... ...de los carabineros... ...que van a llegar hasta este punto... ...muy cerca de aquí... ...del ingreso del cementerio municipal... ...donde está el... ...el mausoleo de carabineros... ...aquí hay un mausoleo de carabineros... ...en donde de hecho... ...ya está sepultado... ...otro de los másteres policiales... ...que también era de Leu... ...de un hecho que ocurrió... ...ya bastantes años... ...están ingresando para hacer compañía... ...también a la familia... ...que ha llegado acá... ...al frente del cementerio... ...se han apostado personas con banderas... ...los funcionarios públicos... ...en cada repartición... ...al paso del corte cufúnebre... ...de el suboficial Arevalo... ...se encontraban... ...haciéndole... ...mostrando sus respetos... ...al llegar aquí a Leu... ...mientras también se espera... ...la llegada de... ...otros van a ser dos... ...los cortejos que van a llegar... ...a este punto... ...por cierto... ...una situación... ...un ambiente de mucho recogimiento... ...de mucho respeto... ...de mucha pena... ...sobre todo de quienes... ...saben... ...la relevancia... ...del trabajo que estaban haciendo... ...sus funcionarios policiales... ...y el contexto... ...y las formas... ...en que fueron asesinados... ...y también tenemos... ...la pantalla dividida... ...Alejandro... ...de contábamos... ...donde uno de los cortejos... ...además ha pasado... ...por fuera de la comisaría... ...la comisaría COP de los Álamos... ...entendemos que son los restos mortales... ...del propio Sergio Arevalo... ...del suboficial mayor... ...también siendo... ...homenajeado por sus compañeros... ...de la institución de carabineros... ...en esta jornada... ...sumamente dolorosa... ...sumamente... ...ceremoniosa también... ...donde nos imaginamos... ...que debería repetirse... ...algo del protocolo... ...que vimos también... ...en Curán y Laue... ...para Misael Vidal... ...la despedida a través de salvas... ...disparadas por carabineros... ...en homenaje por supuesto... ...a los restos mortales... ...en este caso de Sergio Arevalo... ...y claro tú decías... ...ahí van a ser... ...dos los funerales... ...dos los cortejos fúnebres... ...que van a llegar hasta ese punto... ...hasta el cementerio municipal de Leu... ...entendemos además... ...que la familia de Sergio Arevalo... ...ha decidido... ...que los restos mortales... ...del suboficial mayor... ...queden en el mausoleo institucional... ...distinto al menos... ...de la información que se conocía... ...en un principio... ...sería la decisión... ...del suboficial mayor... ...de Carlos Cisterna... ...donde su familia ha determinado... ...que sea... ...sepultado... ...la tumba familiar... ...en el cementerio municipal... ...de Leu... ...donde finalmente... ...descanse... ...en paz... ...son informaciones... ...que hemos ido conociendo... ...durante este día... ...mientras vamos... ...a escuchar parte de lo que se está viviendo... ...justamente ahí... ...en el cementerio municipal... ...de Leu... ... understand as Dx2D... ...taño de su familia ha blessed... ...la estabilga cuer una cara al mini... ...ça queda en paz... ...ainois... ...jadi cuadra... ...tanta reemplace... ...de Leu... ...v Sin поставila! ... last trafficking LenoC3D... ...en mi cupola... ...de Leu... ... unity... ...lue... ...de Leu... ...de Leu... ...el... ...de Leu... ...de Leu... ...de Leu... ...de Rocket... ...de Leu... Ya se empiezan a acercar las personas, los vecinos de acá del Evo, hasta el sector puntualmente en donde se está ya realizando esta ceremonia. Nosotros estamos tratando de movernos a ese punto para tener una mejor visión de lo que está ocurriendo. Pero diferencia, claro, aquí hay una expresa, digamos, garantía para quienes quisieron acompañar a la familia de poder estar también presentes. Y de hecho la comunidad se ha hecho presente. Están al interior, afuera también hay personas que han preferido mantener algo de distancia. Pero insisto, el ambiente es de absoluto recogimiento, de mucho silencio, sobre todo, claro, estamos en un campo santo. Pero en ocasiones hay otro tipo de manifestaciones. Aquí realmente se percibe que hay pena por parte de la comunidad. No es claramente el primer market de carabineros que tienen que venir a despedir. Y en este caso serán dos en el mismo día. Entonces no es fácil, seguramente no es sencillo para esta comunidad poder de alguna forma sobrepasar esta situación que están viviendo ahora. Hemos visto muchos rostros afectados probablemente de vecinos que conocieron de esta información a la distancia. Pero aquí ahora decidieron estar presentes en el cementerio para poder darles esta despedida. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, Alejandro, Iván, de la sensación además de desprotección que debe tener la comunidad de la provincia de Arauco. Porque si, bueno, tres carabineros son asesinados en esta circunstancia, la pregunta que nos hacemos desde, bueno, desde que conocimos este hecho, bueno, ¿qué le queda para uno? ¿Qué le queda para uno? ¿Qué le queda para uno? Esto es como de alta connotación y de alta complejidad para circular. Estamos hablando, bueno, de Curanilagüemismo, de Los Álamos, Cañete, Contulmo, Tirúa, que es una zona, un borde, no un eje, que es bien complejo para quienes viven en el lugar, una zona sumamente boscosa. Pero además yo me imagino que ante esa incertidumbre de la seguridad del día a día, ¿qué más queda que unirte a tu comunidad y vivir esa misma preocupación y esa misma angustia, bueno, en conjunto? Claro, y este tiene probablemente, Alejandro, dos dimensiones que deben ser palpables ahí en el cementerio. Una es la que menciona la Titi de la seguridad, de la incertidumbre, de la incerteza respecto de una cuestión tan esencial como la seguridad, pero por otra parte también el golpe a una comunidad, el duelo que viene por delante, la sensación de un remesón, de un remesón en varios niveles como el que provoca la muerte respecto de las preguntas que se hacen, de por qué las cosas pasan de esta manera, de por qué hay violencia de esta manera, de por qué la violencia se lleva a uno de los tuyos, a un miembro de tu comunidad, ya no solo de tu familia, propiamente tal. Y esa es la otra dimensión, la que provoca el duelo, la que provoca esa reflexión, la que provoca ese dolor, esa pena, que hoy día se está empezando a procesar recién en medio de un hecho delictual que provoca tanto revuelo, tanto ruido, tanta prensa, tanto de todo alrededor de esas comunidades que recién van a poder empezar a trabajar ese duelo probablemente cuando todo empieza a calmarse. Bueno, a decantar un poco, Alejandro. No sé si tú coincides con esa mirada también de la sensación de desprotección, de que estamos todos unidos en esto, y bueno, y que efectivamente el duelo va a comenzar a vivirse cuando probablemente las cámaras de televisión, por la contingencia misma de nuestro trabajo, salgan de ahí en todo momento, cuando probablemente también ni el presidente Boric, ni el general director pueda estar todos los días ahí presente, que claro, es una situación sumamente compleja. Hemos podido conversar con muchas personas en el contexto de este reporteo que hemos realizado durante los últimos días en sectores de mucha peligrosidad, que se conocen que son zonas en donde viven con permanente amenaza de violencia, que tienen la experiencia de que un vecino, que alguien que circuló por el lugar fue afectado por algún tipo de atentado o un acto violento. Y en medio de esa conversación, que por cierto se hace fuera de cámara, precisamente por este temor, manifiesta también lo que ustedes dicen, de esa sensación de que en una zona donde actualmente los carabineros están circulando, principalmente en vehículos blindados, con protección, aún a ellos les ocurre este tipo de situaciones. En esa ruta, puntualmente la T-72, y lo comentábamos ayer también, no son solo estos hechos violentos los que ocurren y que aparecen y tienen una connotación nacional, son jornadas completas a veces que han estado cortados los caminos, no ahora puntualmente donde está el estado de excepción, pero habían personas desconocidas, violentos que estaban con armas en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, literalmente restringiendo el paso, haciendo una especie de control territorial. Entonces, eso es lo que viven las personas de esta comunidad, además de, por cierto, el uso de armas de fuego de grueso calibre, hablamos de armamento de guerra, también de explosivos, aquí han ocurrido al menos dos atentados con bombas a un puente y también a una vivienda. Entonces, como dentro de todo este contexto, no se tiene una... es difícil como uno viviendo en el centro del país darse cuenta de lo que están viviendo, de quienes están acá. Es una situación de violencia permanente y por eso el dolor también de quienes están acompañando a las familias de estos carabineros, porque estaban en el contexto en el que estaban desempeñando su labor y el importante trabajo que estaban realizando para tratar de llevarles algo de paz en una zona que hace tiempo, hace tiempo parece que la perdió. Alejandro Rivera está en Lebu, ha llegado hasta el cementerio de esa ciudad, el cuerpo del suboficial mayor Sergio Arevalo, 34 años, en fin, una de las víctimas de este atentado salvaje que ha remecido al país, que ha remecido también la actividad política, ha remecido un montón de facetas de nuestro Chile, que asiste nuevamente sin impasividad, más bien con algo de indignación, a la despedida, al funeral de estos tres mártires de carabineros salvajemente atacados en la madrugada del sábado pasado. Ahí se le están rindiendo honores, ahí hay palabras de algunos de los asistentes a este funeral, a este rito final, en el caso del suboficial mayor Arevalo, y ahí es donde están nuestras cámaras para registrar precisamente el duelo de esta comunidad. Y una tregua además de las precipitaciones que se han dejado caer, una tregua que permite entonces que la comunidad, la familia, pueda despedir de buena manera también, en este caso, al suboficial Arevalo, y siendo testigo además de los discursos muy sentidos, nos imaginamos que se deben estar escuchando en ese lugar. Más adelante, a eso de las tres de la tarde, si no me equivoco, Iván, está contemplado que lleguen los restos mortales del suboficial mayor Carlos Cisterna, que va a ser el segundo funeral que se va a desarrollar dentro del cementerio municipal de Leu, en toda esta zona que hemos descrito y que Alejandro Rivera conoce bastante bien por su reporteo, que es en la provincia de Arauco, que es altamente compleja. Bueno, Los Álamos, Curanilagua, Arauco, todas esas zonas están todos muy cerquitas, están todos muy cerquitas ahí en la provincia del Bío Bío, y los traslados también, bueno, son bastante rápidos, al menos de lo que hemos podido también recorrer, conociendo además que han querido pasar por los cuarteles de bomberos en algunos casos, por las comisarías también donde se desempeñaban, y en definitiva, bueno, asumiendo la tristeza que significa esta ceremonia en particular, y harto niño, harto niño que está acompañando a sus familiares también en esta despedida. A mí me parece que era Alfonso Concha el que lo decía, se han suspendido las clases en algunos de estos lugares, porque claro, porque hay un funeral, porque hay un funeral importante, porque hay presencia de autoridades, hay un despliegue enorme en las calles, hay una cosa evidentemente anormal, alterada, en las calles, estamos en duelo, y además hay una cuestión de educación cívica, un funeral de este tipo es un funeral de un mártir, es un funeral de una víctima, es el funeral de alguien que murió cumpliendo su deber, es un funeral de alguien que fue atacado por una persona o varias personas que no creen, ni en el Estado de Derecho, ni en la formulación de Estado que nos hemos dado nosotros mismos, y eso es parte de la educación, que es que cuando uno de nosotros cae en esas circunstancias, atacado desde esas ideas, desde ese punto de vista, vulnerando todo principio de nuestra convivencia, hay que rendirle homenaje, y eso es parte también de la educación para los niños de estas ciudades, de Lehu y también de Curanilagüe. Qué lástima que tengan que ser testigos de esto, sí. Sí, pues eso sí, es un aprendizaje rudo. O sea, es un aprendizaje a la fuerza que no debería corresponder. Alejandro, te vamos a dejar unos minutos ahí en el cementerio municipal de Lehu, porque vamos a saludar a Alfonso Concha, que, bueno, está acompañando también a la despedida fúnebre del suboficial mayor Cisterna, de Carlos Cisterna. Durante toda la mañana ha estado acompañando, por supuesto, también a la familia, a la comunidad, en esta despedida. Alfonso, queremos saludarte y conocer algo, también en términos del itinerario que se va a cumplir, porque tenemos entendido que va a ser a eso de las 3 de la tarde, la llegada del suboficial Cisterna al cementerio que estamos, bueno, viendo también en nuestra pantalla dividida. Alfonso Concha, en Lehu, vamos a tener un momento más. Vamos a tener un momento más Alfonso Concha, ahí en Lehu, para todo este camino preparador. Ahí sí, Alfonso. Ahí deberían escucharme. El que está además en la ceremonia al interior del lugar dispuesto para esta ceremonia, donde está la ministra del interior, Alfonso. Sí, exactamente, tuve que salir. De hecho, voy a cerrar la puerta aquí para no interrumpir un momento, que es tan relevante. Ahí cerré. Sí, efectivamente, debería ser cerca de las 3 que se produzca en este caso el funeral de Carlos Cisterna, aunque se ha ido corriendo, se los quería plantear, porque la verdad es que los tiempos acá, este tipo de ritos, tratan de cumplir con los horarios, pero la verdad es que es bien complejo tomando en cuenta la carga emocional que tiene todo esto. Lo he escuchado hablar de los niños. Cuando pasamos con el cortejo funebre del suboficial mayor Carlos Cárdenas, por al lado de su casa, a una cuadra y media hay un jardín, y ver a los pequeñitos ahí, despedirlos con globo, con sus manitos y todo, no queda más que preguntarse cómo es que se aborda para niños estos temas. A veces nosotros nos quedamos con el macro tema y esos pequeñitos temas no dejan de ser relevantes. ¿Cómo se le explica a quienes crecen acá que a veces pasar por una ruta que para todo debería ser habitual, no es tal? En algunos casos hemos hecho reportajes en donde les mostramos como algunas personas que están vinculadas, algunas mini pymes acá, a pequeñas y medianas empresas, han tenido que arreglárselas para casi blindar y viajar con chalecos antibales y casco, porque es la única forma que tienen de darle seguridad a su familia. Lo que quiero decir es que aquí el tema es mucho más amplio que lo terrorífico que significaba hablar de la muerte, el asesinato y el cómo los asesinaron a estos tres carabineros. Cuando veía a esos niños me preguntaba eso. Acá, efectivamente, como tú lo mencionabas, Iván, hace poquito, los colegios municipales tomaron la determinación de terminar sus clases a las 12, conversaba con cuatro alumnos de un colegio que está aquí a la vuelta, de donde se está realizando esta ceremonia que está viendo en pantalla. Y claro, a ellos les explicaron que se cerraban las 12 las clases hoy día porque había una ceremonia muy importante en donde toda la comunidad que quisiera participar, inclusive la comunidad escolar, la podía hacer. Y ellos, cuatro de ellos, sentados a un costado del centro cultural donde estamos, estaban muy atentos, queriendo saber un poquito más de lo que pasaba. Cómo se les explica a esos niños que tienen que ver, con suerte, y de un cuarto básico, todo esto. Entonces, lo que les quiero traspasar con todo esto es que la lista, o sea, en el fondo, todo lo que abarca, lo que ha ocurrido acá es tremendo. Hay una comunidad afectada en todos los niveles. Y eso se nota en cada paso que vamos en esta zona, en la provincia de Arauco. Sobre lo netamente protocolar, está la ministra del Interior, está la ministra de Defensa, está el director, el inspector general de la Policía de Investigaciones, y está también el subdirector de Carabineros. Ellas son las cuatro autoridades, las mayores autoridades, que están participando en representación de cada una de las instituciones, aquí, enfrente de la familia de Carlos Cárdenas. Y lo que debería ocurrir, y esto me parece importante, para seguir recogiendo antecedentes, es que hemos estado hablando con el jefe de comunicaciones de la ministra del Interior, con sus encargados de prensa, para ver si hablamos un poquito de todo lo que significaban los trascendidos que han habido. La investigación ha avanzado, trascienden algunas informaciones, el informe de la autopsia de estos tres carabineros también se ha conocido, y eso entrega hartos detalles. Fueron ultimados justo a unos 5 o 6 kilómetros de donde encontraron la camioneta, tal como se había trascendido y se había matizado, efectivamente. Finalmente, ellos, cuando van a revisar una medida cautelar, abren una suerte de valla, más que un portón, se tienen que bajar de la camioneta, y ahí es que finalmente son asesinados. Bueno, y ayer nos preguntábamos con Iván también, por qué el cumplimiento de esas medidas cautelares que debe, bueno, resguardar o que debe fiscalizar carabineros, lo están haciendo solo, no lo están haciendo acompañados, a lo mejor, de personal militar. Pero claro, es muy difícil también, es muy difícil que en cada patrulla haya un destacamento también de las Fuerzas Armadas. Alfonso, vamos a escuchar lo que está diciendo el interior de la ceremonia carabineros. Escuchemos un poquito de lo que se está hablando hoy. La casilla, el Evo, los Álamos y el Angol, donde surgió la unión y el amor. Es decir, conocedor de esta tierra, hizo servicio como todo carabinero, turnos, guardias, población, control de orden público, acercamiento por la comunidad, un carabinero 100% y sobre todo con raíces en esta linda zona. Señora Ministra del Interior, por su intermedio quiero agradecer y reiterar todo el apoyo permanente recibido por parte de las autoridades de gobierno y suyo en particular. Permítame, por lo tanto, transmitir el pesar de toda la institución, de la familia verde. Estamos tristes, pero jamás derrotados. Jamás en el suelo. Porque debemos seguir avanzando y porque la ciudadanía nos requiere día a día. No bajaremos los brazos, porque sería inmensamente injusto con quienes hoy estamos despidiendo. Nuestro sentido homenaje para los caídos en actos del servicio es seguir trabajando día a día, con la frente en alto y siempre orgullosos de vestir este verde uniforme, como lo hizo hasta el último día el suboficial mayor, Carlos Cisterna Navarro. A sus familiares, siéntanse con la tranquilidad de que su hijo, pareja, padre, familiar, fue un funcionario ejemplar, digno representante de una institución, de su tierra, y que siempre perdurará en el recuerdo. Porque apuñamos una máxima que refleje la esencia misma de la entrega del servicio. Siempre viven los que por la patria mueren. Hoy lo despedimos. Suboficial mayor de carabineros, Carlos Cisterna Navarro. La institución toda, Darica Punta Arenas, le rindo honores de reglamento, y en su último servicio, escuchará granines y salvas de honor, y el silencio, siempre cómplice de la majestuosidad y solemnidad. Y además escuchará, marcial, nuevamente el resonar de las inmortales letras de nuestro himno, orden y patria. Porque donde esté un carabinero, siempre habrá orden. Y donde estén carabineros, siempre habrá patria. Suboficial mayor, Carlos Cisterna Navarro. Descansa en paz, camarada. Suboficial es ahí, en esa ceremonia. La cámara es del equipo que está trabajando con Alfonso Cisterna. Quiero igual mencionarle que en Levo, son las palabras, los discursos, los homenajes a uno de los mártires de carabineros del fin de semana. Es súper duro además para la institución, porque además hay que dejar en claro que esto se produce justo en el día del aniversario 97 de carabineros. De hecho, bueno, tenemos nuestra pantalla dividida porque estamos hablando de tres funerales al mismo tiempo. De tres uniformados que perdieron la vida en un mismo momento, en un mismo hecho, y que está siendo investigado y que ha significado altos operativos también en la provincia del Bío Bío. Mira qué momento se vive ahí en Levo. Vámonos a esa imagen del cementerio de Levo. Escuchemos un poquito lo que está pasando ahí. ¡Gracias! 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 Siempre viven los que por la patria mueren. Esta sentida despedida será sellada con un toque de silencio y tres albas de honor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El silencio llamado por la trompeta de uno de los músicos de la banda de carabineros las tres salvas de honor, homenaje al suboficial mayor Arevalo la lluvia que volvió a caer justo en este momento en Lebu y el silencio, qué decir, conmovedor de toda esa comunidad hay mucha gente en el cementerio y realmente no vuela una mosca es impresionante todo lo que ha ocurrido los carabineros que acaban de ejecutar los disparos en homenaje a su compañero caído recogen las vainillas, recogen los restos de ese mismo homenaje justo antes de disolver esa formación en particular momento emotivo que además se corona con una frase que yo creo que va a ser quizás una de las que va a marcar esta jornada siempre vive el que por la patria muere y así pareciera ser así pareciera que va a ser Alfonso Roncha, estamos contigo Sí, se está repitiendo básicamente lo mismo en términos de carga emocional al interior del centro cultural de Lebu que lo que está ocurriendo en el cementerio se ha decidido hacerlo de manera con un intervalo diferente pero, a ver, estar adentro, escuchar el ambiente que ustedes están viendo es tremendo las familias, yo algo les conté del suboficial ha estado muy, muy conmocionada pero también con la necesidad de hablar con los medios y ha planteado la necesidad también de justicia quiero dejarlas con el ambiente que es mucho más decidido que cualquier relato el eco final de la trompeta muestra también el silencio que hay al interior de este centro cultural ahora me parece van a tomar el adot de el suboficial mayor, Carlos Cisterna lo que ha pasado en otras ocasiones es que, por ejemplo en Curanilagüe, el general director tomó la determinación de liderar por carabineros esta parte de la ceremonia el capellán de carabineros que está acá está pidiendo que se sienten parece que va un poquito más y la familia, el padre particularmente como no, muy golpeado las veces que nos ha tocado reportear algo similar es decir, cuando se va el hijo y no el padre que es tan antinatura uno se comienza a dar cuenta de la dimensión de un dolor que es inconmensurable y hoy día en la mañana en el cortejo fúner saliendo de la casa la verdad es que pasaba lo mismo les quiero pedir compañeros un favor tenemos que salir del segundo piso del centro cultural y bajar a esperar las reacciones y la salida del ataúd lo vamos a hacer ahora para hacerlo en ordenado y retomamos la conversación dale te dejamos para que te puedas mover tú mientras seguimos mostrando lo que ocurre a esta hora en el cementerio municipal del EBU donde hemos sido testigos de un momento sumamente emotivo el disparo de Salvas pero además cuando también se dobla la bandera la bandera chilena que se le entrega a la familia en este caso de el suboficial mayor Sergio Arevalo decíamos 14 años en la institución toda una vida dedicada también a carabineros y sin duda una ceremonia sumamente solemne muy emotiva donde ahora la familia comienza a vivir parte de lo más doloroso que es despedirse definitivamente de su familiar Alejandro Rivera está siendo testigo ahí en primera fila de todo esto que está ocurriendo en el cementerio en LEUA Alejandro si claro Iván y hace un rato atrás tres familiares del suboficial Arevalo tomaron el micrófono y emitieron algunas palabras muy sentidas un llamado profundo a la justicia uno de ellos de hecho era un joven uniformado un marino que hizo un llamado directo al presidente Boric con nombre y apellido digamos solicitando que se esclarezca cuanto antes esta situación y además indicando haciendo la consulta donde están los derechos humanos dijo él de los carabineros lo cual de alguna manera generó la aprobación de quienes estaban acá acompañando a la familia se vio en directo toda esta ceremonia bastante solemne la entrega ustedes lo decían la entrega de la bandera a la viuda también por cierto el disparo de tres salvas como homenaje a este mártir de carabineros y uno de esos discursos fue el de una de sus hijas que señaló que de alguna forma el suboficial Arevalo los había preparado para un momento como este no queda cuenta de lo que viven los funcionarios policiales en esta zona eso de tener que decirle a su familia cuando salen a su turno que estén digamos atentos que es algo que puede ocurrir es parte de una cruda realidad de todos los familiares de carabineros de aquí de Arauco y por cierto del resto del país pero especialmente aquí en donde este ejemplo esta situación que se vivió este crimen triple homicidio de estos policías claramente es el ejemplo más claro de cómo se trabaja en este lugar cómo deben ellos hacer cumplir con el Estado de Derecho en zonas donde parece estar ausente Iván en medio además del desprestigio de los años anteriores en medio además de las críticas de los años anteriores de un Estado de cosas que en nada contribuyó al prestigio de carabineros en fin en medio de todo eso claro pasa esto pasa cuando carabineros se está recuperando cuando carabineros está en mucho mejor pie frente a la sociedad pasa esto que de alguna manera refuerza el vínculo pero por otra parte también es un golpe muy duro para la institución para todos los que la rodean sí, a mí me da un poco de, no sé si de pudor pero me da mucha congoja ver cuando hay un grupo de familiares ahí que está sufriendo mucho está está viviendo esto con mucho, mucho dolor o sea su familiar en este caso el suboficial mayor Sergio Arevalo salió a ser su pega tenía que volver a su casa lo estaban esperando para quizás no sé tomar una taza de té tomar desayuno el otro día claro, tiene que ser como cualquier trabajador que no es cualquier trabajador que no es cualquier trabajo entonces uno cuando ve esas imágenes de personas absolutamente abatidas por el dolor claro, uno como testigo da mucho pudor trata de empatizar de ponerse en el lugar del otro pero es imposible hacerlo o sea entender sí pero nosotros no podemos ser no sentimos ni un poco ni una mínima pizca de dolor que está sufriendo esa gente claro ese es exactamente esa es exactamente la diferencia ellos son los principales protagonistas por lo tanto de esto que está ocurriendo ahí protagonistas de ida y vuelta entregan el homenaje reciben también la condolencia reciben el compañerismo reciben el sentido de comunidad de quienes los acompañan y que ojalá los sigan acompañando durante un buen tiempo porque va a ser un proceso largo son gente toda muy joven tienen niños muy chicos es una desde ese punto de vista es una tragedia enorme la que ha ocurrido pero no es una tragedia porque esto fue buscado por un grupo de delincuentes que lo cometió eso no se nos puede olvidar y eso tiene que inspirar probablemente las pesquisas de carabineros el fiscal nacional ha designado además un equipo particular para las pesquisas que se desarrollen en torno a los responsables de este caso hay algunas pistas pero hay reserva en la investigación por lo mismo tampoco nosotros queremos ahondar mucho en cuáles son precisamente las indagatorias que muchas veces uno se va enterando porque reportea estos temas nuestros compañeros particularmente que están en la zona saben de alguna de las pesquisas que se están desarrollando pero ninguno quiere entorpecer la labor de la investigación con el propósito firme y claro de dar con los responsables de este brutal crimen que en luta carabineros lo hemos dicho pero en luta a todo un país en luta a una familia que como decimos está esperando que su familiar su marido sus hijos no sé venlos este fin de semana a celebrar dentro de los próximos días quizás el día de la madre en familia qué sé yo tantos planes que uno como persona tiene en su día a día imagínate ellos también o sea qué más se puede agregar estamos con varios equipos en la zona hay dos que están conectados en directo con nosotros Alfonso Concha está en uno de los lugares Alejandro Rivera está en el cementerio del Evo esas tres imágenes del dron y de las cámaras que están a ras de suelo entre la gente están también acompañando el trabajo de Alejandro Rivera que como decía la Titi conoce muy bien esa zona conoce muy bien a esas comunidades ha reporteado muchas veces en ese lugar y está siendo testigo de primera mano del dolor de quienes están ahí por cierto de la preocupación por sus familiares y también del estupor cuando no la indignación por lo ocurrido el fin de semana eso está en el origen y Alejandro me parece me parece que está ya esta parte de la ceremonia en el caso del suboficial mayor Sergio Arevalo está terminando ¿no? Sí, claro y están solicitando que la comunidad de alguna manera deje un espacio de intimidad a la familia que quiere vivir un momento de despedida y están de hecho comenzando a retirarse quienes habían acompañado integrantes de la comunidad del Evo personas que llegaron desde los Álamos compañeros de ellos también están comenzando a dirigirse hacia la puerta del cementerio un poco para dejar ese espacio para que la familia pueda despedirse pueda vivir este momento muy emotivo muy fuerte también en todo este contexto y lógicamente en una ceremonia que pone todavía más blandos todos esos sentimientos y porque claro en el caso de ellos comienzan a vivir ahora esta despedida pero queda todo el resto lo que ellos han solicitado al buscar la justicia al buscar a las personas que cometieron este crimen Alejandro y definitivamente los restos del suboficial mayor Arevalo van a ser trasladados o van a descansar ahí en el mausoleo institucional si de hecho los restos de suboficial ya fueron incorporados a uno de los lugares de las unas donde estaba el mausoleo perdimos a Alejandro parece no aparentemente alguien le estaba hablando Iván sí bueno vamos vamos a ver a conversar con algunas de las personas que están acá a ver si nos pueden caballero buenas tardes usted de acá de L1 cuénteme qué siente en este momento usted está acompañando a la familia de este martes de la carabinera sí lo conocí muy chico más joven en el campo y además conozco toda su familia así que bueno pena nomás un carabinero que se fue así usted lo conocía personalmente sí ¿alguna vez le conversó sobre su trabajo sobre lo que él hacía le gustaba esa labor que postuló entiendo muy joven sí él siempre decía que le ha gustado mucho ser el carabinero bueno fue y lo que le pasó eso no tiene nombre usted escuchó las palabras de los familiares que estaban ahí cierto que hablaron primero una hija dijo él una hija de él sí la conozco también la niña conozco al papá la conozco a todos sus hijos ¿cómo ha visto la comunidad usted? están todos bastante afectados usted también lo ve acongojado en realidad que todo esto es pena porque se imagina ver jóvenes trabajando y que de repente le pasé eso yo creo que a nadie le gustara eso ¿cuál es su nombre señor? Carlos Ávila muchas gracias bueno una de las personas que se encontraba acá y que coincidentemente conocía de manera directa la familia lo conoció de joven nos dice al suboficial Arevalo que como escuchábamos él le gustaba su trabajo pero también había obviamente tenía vocación pero había esta preocupación que le manifestó a su familia cada vez que salía a la calle cada vez que salía a cumplir con su labor fue lo que señaló la hija en el discurso que los había preparado de alguna forma para este momento pero no hay manera de que puedan tener un consuelo tan rápido lógicamente van a vivir una pela profunda durante mucho mucho tiempo nada bueno nada que pueda disminuir el dolor de una comunidad frente a lo que estamos viendo y estamos con una imagen aérea Alejandro de lo que está pasando ahí en el cementerio municipal de Lebu donde tú ya nos decías que bueno ha sido habilitado ya el espacio para que los restos mortales de Sergio Arevalo del suboficial mayor ascendido además de manera póstuma pueda descansar en este mausoleo institucional de carabineros lo que tenemos entendido si Iván y Alejandro te cuento es que los restos de Carlos Cisterna del suboficial mayor Cisterna van a estar en la tumba familiar cual sea la decisión bueno es cosa de la familia es decisión de la familia y hay que respetarla y entenderla de acuerdo a lo que ellos han querido resolver pero lo que estamos viendo es que además carabineros hay una columna de carabineros que está recibiendo también el saludo de algunas personas y el desfile de gente con flores con ramos de flores es impresionante hay ramos de flores hay algunas coronas arreglos es impresionante la gran cantidad de personas que se movilizó en ese sentido hacia ahí está una parte la parte final de ese desfile de esa procesión que está acercándose hacia el lugar entiendo donde van a quedar los restos del carabinero Arevalo uno de los tres fallecidos el un tanto en en un templo también en en Lebu no en el cementerio se está llevando a cabo la otra ceremonia de despedida la ceremonia en el centro cultural de Lebu dijo Alfonso que así se llama centro cultural de Lebu ahí está entonces el otro funeral el de Carlos no lo teníamos contemplado para las para las tres de la tarde tres claro pero me parece que esa va a ser la hora en que va a llegar al cementerio claro el traslado desde el centro cultural que no debe ser muy largo pero van a tener que demorarlo un poco atendido las circunstancias ahora hay mucha gente que está ahí que es de la comunidad no son familiares directos y probablemente quieren estar también para el momento de la sepultación del carabinero Cisternas lo que no sabemos es yo veo poco probable que vaya alguna autoridad de gobierno hasta ese lugar al menos no la ministra del interior tampoco la ministra de defensa que estaba también en ese en ese responso si no me equivoco en una de las pantallas vi a una parlamentaria si no me equivoco no sabría decirte exactamente quién es pero no sé si parlamentaria o autoridad local pero efectivamente también tiene que haber presente alguna de las autoridades bueno lo vimos en el funeral y en la ceremonia particularmente en la segunda compañería compañía de bomberos en Curan y La Hue donde llegó el presidente de la república Gabriel Boric no participó de la ceremonia fúnebre en el cementerio municipal de Curan y La Hue sino que fue a presentar sus respetos a ese lugar a la segunda compañía de bomberos claro a la ceremonia religiosa la ministra del interior Carolina Toa también está participando en Lebu en este caso en este centro cultural que decía Alfonso Concha en esa comuna donde se está terminando ya la ceremonia fúnebre del suboficial mayor Carlos Cisterna y en este lugar donde está Alejandro Rivera en el cementerio municipal donde va a descansar Sergio Arevalo en el mausoleo institucional también han llegado distintas autoridades y se ha entendido así como una señal de estado frente a este hecho que bueno estamos conociendo desde el fin de semana desde la madrugada del viernes ahí está el frontis del cementerio municipal en la imagen aérea en el centro cultural de Lebu está Alfonso Concha Alfonso ¿Sí? ¿Me escucha? Sí Perfectamente Ahí sí Ahí sí Sí Están preparando que justo estaba adentro conversando con alguna de las autoridades de la organización de esto están esperando que de alguna manera lo que ocurre en el cementerio de Lebu vaya terminando para comenzar a trasladar el cortejo fúnebre de Carlos Cisterna eso es lo que están esperando y por eso está lo que le muestra Gastón Álvarez una preparación de honor para la despedida acá de la comunidad y se ha sumado más gente muchísima gente que están en diferentes puestos acá hay que decir que entre medio de las calles que está este centro cultural está cortado por vallas papales pero la gente igual está esperando tener la posibilidad de despedirse de Carlos Cisterna y está bueno una comitiva de de motociclistas en frente de la de la carroza está también personal que ha trabajado con él de hecho me comentaban que esta guardia que además le ofrece honores al cortejo funeral en este caso y que levanta sables son algunos de los compañeros de promoción de Carlos que evidentemente no estaban preparados para esto y que han querido hacer un gesto lindo y prepararse en las últimas horas para entregarle esos honores mira la zona que es tu izquierda son ellos que están en este momento en descanso no les gusta mucho que los mostramos en descanso pero son ellos todos que se prepararon los compañeros de promoción de Carlos que no tenían la expertise digámoslo así porque no llegar y tomar un sale y ofrecerle honores se requiere la preparación ritual en este tipo de casos pero ellos quisieron hacer un gesto para Carlos prepararse y también ponerse ahí en el umbral de la puerta para entregarle ese tipo de gestos la verdad es que todo ha sido muy cargado de la afinidad cuando se trabaja en una situación tan compleja yo creo que se unen más los lazos de trabajo cuando además cada uno de ellos sabe que tienen que regresar su vida en la salida yo quedé muy impactado con la conversación que tuve con parte de la dotación del COP de los Álamos cuando llegó el cortejo frunio de donde salieron los carabineros antes de ser asesinados y no había ninguno de hecho uno lo resumió muy bien aquí el desde al patrullar es saber que te vas a encontrar con un enfrentamiento de tiros ese es el desde y de ahí para adelante lo que sea y eso es muy muy potente imagínense lo que significa o lo que tiene que haber significado para los tres mártires haber salido esa noche sabiendo que podía ser parte del contexto en el que tenían que trabajar aún así fueron sorprendidos y eso también es muy fuerte resulta ser todo esto que uno va reporteando recogiendo y cargándose de emociones yo creo que un porcentaje muy pequeño de lo que siente la familia que está al interior de este centro cultural y lo que también siente la comunidad que incluso ha decidido suspender por hoy día las clases cortaron todo al mediodía porque se paraliza al EU para entregarlo a honor a Carlos Cárdenas bueno la imagen dividida como ha sido la tónica de nuestra cobertura especial que estamos desarrollando en Tele 13 Tarde aquí en Canal 13 desde muy temprano con nuestros equipos en terreno con varios de nuestros compañeros periodistas tomando desde distintos ángulos la noticia y muy pendientes además de las pesquisas muy pendientes de las pesquisas frente a quienes son los responsables de este hecho recientemente lo decíamos Iván ya hay algunos antecedentes de algunas retenciones de controles de identidad que podrían de una u otra manera estar cercando ya a lo mejor a los responsables de esta de esta tragedia de este crimen tan atroz y tan brutal del cual hemos sido testigos el presidente Boric como tú decías también Iván de acuerdo a lo que nos contaba Karina Zúñiga ya viene rumbo al palacio de gobierno y donde va a tener que tener una tarea bien particular y esto saliéndonos un poco del relato de lo que estamos viviendo y en la medida también de complemento de información porque vuelve a entramparse el debate de las reglas del uso de la fuerza luego que ayer la diputada May Torcini y otros parlamentarios no dieran la unanimidad para avanzar hasta todo tal despacho de ese proyecto y Jorge Araya exactamente bueno con Jorge Araya hablamos nosotros en la mañana aquí en T13 Digital AM explicó sus razones y básicamente estas razones bueno no cambian en el tiempo porque hoy día nuevamente ha fracasado el intento de sacarla hasta todo el despacho nuevamente se ha entrampado la discusión y probablemente ese va a ser una de las urgencias del presidente Boric hoy día el ver cómo resolver este asunto y May Torcini que además ha hablado en distintos medios dice que prefiere ella quemarse que antes exponer al presidente a un eventual veto de la normativa porque el tema de la proporcionalidad no está contemplado y se ha marcado como un punto de hecho fue rechazado ayer en la votación exactamente como se rechazó para los sectores que han bueno como de May Torcini el Frente Amplio y de algunos otros sectores del oficialismo es un requisito que ese concepto esté incorporado a la normativa bueno está bien polémica además la entrevista con Araya porque dijo que él veía que las reglas del uso de la fuerza por parte de la fuerza armada era una excusa para no inmiscuirse en temas de seguridad para que las fuerzas armadas no se inmiscuyeran en temas de seguridad era una excusa el pedir las reglas del uso de la fuerza si hay un debate muy de fondo en el tema de las reglas del uso de la fuerza porque efectivamente la discusión es que quienes quieren de alguna manera darle protección a los efectivos del Estado carabineros o militares en eventuales procesos judiciales consideran que los jueces y los fiscales no están atendiendo el tema de la proporcionalidad o de lo que se considera normalmente como cuáles son el uso de la fuerza legítima como una atenuante y por eso le quieren dar un estatus de ley no es precisamente la forma en que se está haciendo la única fórmula técnica en la que se puede hacer pero en la práctica se ha provocado me decía esta mañana un diputado del Frente Amplio que por todo a favor de hacerlo hasta el total despacho pero que está en el fondo de acuerdo con la posición de Mayter Cini de impedir ese total despacho me decía que el principal tema de conflicto entre gobierno y oposición va a terminar siendo una vez que se reponga el tema de la proporcionalidad que es perfectamente posible reponerlo que el tema principal va a ser la comparecencia ante tribunales militares de civiles que puedan estar involucrados en un hecho delictual provocado por la gente del Estado pero está efectivamente dentro de la de la discusión de la normativa el que sea la justicia militar quien resuelva de todos estos asuntos es una de las discusiones en este proyecto porque tengo que es una indicación de los republicanos es una indicación de la oposición no es una indicación del gobierno al gobierno no le gusta eso y es parte del asunto ahora que es lo que pasa de fondo es que todos los que miramos esto muchos de los cuales entendemos poco lo que vemos es que se suspendió la semana distrital para hacer unas determinadas tramitaciones y todo eso queda entrampado nuevamente porque es una pésima señal para la gente totalmente y además ya llevan un año discutiendo este asunto Ministra Carlos Antigüen Riquelme ¿Cuál es la persona que iban a buscar la vida cautelar? Bueno la ministra tuvo la posibilidad de conversar brevemente Ministra Ministra el rol de Carlos Antigüen Riquelme ¿Sabe lo que vamos a hacer? ¿Quién anda del equipo? Dígame vamos a hacer que se quede como aquí va a tener que volar ya ¿Ministra? Ministra Yo me quedo con ella usted mismo tiene que subirse la puerta Cuidado cuidado con la puerta Cuidado con la puerta Ministra Carlos Antigüen Riquelme hoy día no vamos a hablar de nada más chiquillo respeto es un funeral no es el momento pero también es importante saber la justicia que pide la comunidad Ministra ya ahí entonces algo de lo que vamos a conversar con la como la Ministra del Interior no no a ver es bien complejo Gastón Gastón a ver está el subrector de acá ¿cómo está General? permitan un segundo es que es muy importante conocer algunos antecedentes respecto a lo que estaba pasando le preguntábamos a la Ministra porque tenemos que terminar todavía el ceremonial es que General usted entenderá que hay una comunidad que está esperando justicia y ahí ¿cuál es su impresión respecto de lo cerca que están? aún no terminamos el ceremonial y les pido por favor respeto para seguir con esto aún al término ni un problema ya General no lo molestamos compromiso general para alguna manera explicarle yo de alguna manera nosotros periodistas digo por eso somos tan insistentes nos sentimos con la responsabilidad por la conexión que estamos teniendo con la gente de pedirle preguntarle detalles de lo que ha pasado entendemos evidentemente lo entendemos la necesidad del respeto pero acá lo que nos están preguntando es ¿cuándo los detienen? algunos temas de que ya se han ido que ya no haya posibilidad y también se lo he estado comentando en el último tiempo lo que nos dice la gente acá es que temen que cuando nosotros nos vayamos porque la contingencia nos obliga probablemente a irnos a otra noticia cuando las autoridades dejen de perder el foco acá se van a quedar tan solos como sienten que estaban ante entonces ahí es importante como tratar de mantener el equilibrio entre efectivamente el respeto que tenemos con la necesidad que nos respondan algo ya ha trascendido el nombre de Carlos Santiago Enrique Elme a él iban a buscar para ver la media cautelar que tenía que cumplir y es inevitable tener más detalles de saber qué vínculo qué tipo de rol qué tipo de antecedentes él por ejemplo podría haber tenido en todo esto por eso le preguntaba a la ministra eso y por eso también en general bueno ya se comprometió a hablar después de que termine todo esto para saber qué detalles tiene Carabineros ya ha trascendido suficiente la información como para poder contrastarla con la autoridad es un poco me sentía con la necesidad de explicárselo porque a veces queda la sensación de que uno en buen chileno hincha mucho pero es que aquí hay una comunidad que está pidiendo esa respuesta y que también bueno no podemos olvidar de ese propósito que además del cual yo comparto contigo nosotros compartimos también el que es también una urgencia del conocer de los responsables y danos un poco de detalle sobre el nombre que tú preguntas Alfonso y por qué lo haces porque entiendo que esa es la persona a la cual se le iba a revisar la medida cautelar o sea el cumplimiento de la medida cautelar y hay teorías y vamos a dejarlo así teorías de que quizás se les haya avisado a los responsables del fallecimiento de los carabineros que iba a ir una patrulla justamente a hacer esa revisión digo teorías porque lo quiero dejar así no hay ninguna información oficial de eso pero es una hipótesis ¿por qué tu insistencia también por preguntar justamente por ese nombre? precisamente por eso porque de alguna u otra manera en la en cómo se encadena todo esto la información de dónde iban a revisar la medida cautelar es algo que tenían a la mano los asesinos así ha trascendido así me lo comentan alguna fuente de la investigación evidentemente que va mucho más adelante que esta sola pregunta probablemente nosotros estamos retrasados un par de días porque la investigación avanza pero para la opinión pública ese dato es muy relevante por eso queríamos saber a lo mejor no tiene nada que ver pero relevante porque ya ha trascendido el nombre saber el rol de esa persona a esa persona iban a controlar las medidas cautelares y a ellos llegaron y en ese momento es que son acribillados entonces por eso la relevancia de él particularmente y de cómo avanza la investigación si acá de verdad la pregunta ahí dónde, cuándo, a qué hora los pillaron o no y esas son las preguntas que te hacen acá lo que tienen que responder son los que saben desde ya la ministra desde ya Carabinero evidentemente que también el Ministerio Público claro y lo que dijo la ministra del Interior cuando comenzó a hablar a la salida del funeral es que o más bien cuando le empezaron a preguntar respecto de otras cosas es que dijo hoy no vamos a hablar de ninguna otra cosa que no sea del funeral propiamente tal y ahí se mantuvo en ese punto sin moverse ni un milímetro el punto es que también hay acá una preocupación bien importante de la Fiscalía y de la autoridad del gobierno por mantener una reserva en torno a los datos de la investigación porque dicen cualquier dato que se filtra es un dato que les permite a los responsables a los culpables de este crimen adelantarse o eventualmente hipotetizar respecto de los movimientos de la policía de los carabineros y de la investigación así que vamos a estar atentos a eso por cierto pero en fin vamos a volver con Alfonso Concha en un momento más ahí en el EU el general de carabineros que decía a la salida terminamos porque todavía no termina esa ceremonia fúnebre a la salida hablamos la de Carlos Cisterna suboficial mayor ascendido a ese rango de manera póstuma nos separamos y volvemos y de a poco comienza ya a prepararse el entorno para lo que va a ser el otro funeral están comenzando de hecho a llegar ya personas conocidas del otro suboficial que va a llegar dentro de algunos momentos acá y claro en algún momento el capellán de carabineros solicitó que se le diera un momento de intimidad a las familias por cierto nosotros salimos del cementerio también las personas para que las personas vecinas de aquí de Lebu para que pudieran hacer la despedida cierto del suboficial de manera más íntima ahora ya comienzan a retirarse pero claro yo les comentaba quedó en la retina y quedó muy presente los mensajes que se emitieron durante esta ceremonia fueron dos personas las que tomaron la palabra un familiar que es está con uniforme de la marina cierto que hizo un llamado directo al presidente Boric que llamó mucho la atención y vamos a pasar a escuchar a continuación tengo un par de preguntas para Gabriel Boric ¿dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida de manera cobardemente por favor necesitamos que se haga justicia no que quede impune esto ¿cuántos camaradas más tienen que partir para que se tome carta en el asunto? señor Boric debajo de este uniforme debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá debajo del uniforme de toda la fuerza armada existe un ser humano por favor hagamos referencia a eso y dejemos de taparnos los ojos y no justicia señor justicia eso es lo que queremos y que no sigan pasando ni perdiendo vida es un momento tenso emotivo por supuesto se trata de un hermano del hermano del hermano Arevalo que está vestido de uniforme él se entiende perfectamente la emoción la conmoción que está sufriendo ha muerto su hermano de una manera brutal pero está incurriendo en un problema disciplinario importante porque está vestido de uniforme incluso aunque no lo tuviera el uniforme está entrando en un terreno que si no está dentro está muy cerca de la deliberación está emitiendo opiniones políticas está emitiendo también preguntas yo sé que es duro decirlo en este momento porque es complicado pero porque es un momento muy difícil para esa persona y para la familia entera pero hay algunas reglas que rigen para todos es cierto me van a decir para los delincuentes no rigen las reglas bueno los delincuentes están aparte de las reglas y aparte de la sociedad y si todos nos comportamos como delincuentes no habría sociedad no habría sociedad hay algunas reglas hay algunas reglas para quienes visten uniforme y me parece que el emplazamiento que hace desafortunadamente para él lo hace a nombre interpelando al presidente es muy muy complejo desde el punto de vista de su propia situación al interior de la Armada ahora extrapolando lo que tú dices Iván dejándolo ahí también sobre la mesa un elemento es que da cuenta de lo que probablemente muchas personas que visten uniforme sienten no me cabe duda y que sienten día a día frente a las labores que tienen que desempeñar en este caso además personal de la Armada tiene que respaldar el estado de excepción justamente en la provincia de Arauco que nos contaba también y nos detallaba muy bien el otro día Pablo de Serra entonces es un sentir que probablemente quienes visten uniforme tienen la pregunta es si dentro de su disciplina militar están autorizados vamos al tiro con Alejandro Rivera a expresarlo en el debate público Alejandro Rivera estamos contigo sí vamos a escuchar también otro de los discursos que es de la hija cierto del suboficial Arevalo que se dio previo a este a este mensaje del hermano del suboficial que tú dices tiene estos elementos respecto de estar utilizando su uniforme de referirse en primer lugar no como presidente al presidente de la república claramente en un contexto de mucho dolor de algo que necesitaba sacar necesitaba decir en el contexto de este funeral escuchemos eso sí ahora a la hija del suboficial Arevalo también muy emocionada lógicamente en el contexto de esta ceremonia aquí en el cementerio del Evo nos dejaste dicho nos preparaste diciendo que el día es que te pasara algo que nos dejáramos tomarte en pan no tú no serás un número más siempre le recordaremos como aquel hombre valiente con vocación a su trabajo ser carabinero de Chile puede ser que el día de hoy estemos de luto con tristeza pero sé que ya está en un lugar mejor donde no tendrá tristeza ni dolor y descansarás en paz velaste por la seguridad de todo ciudadano y estabas dispuesto a entregar tu vida por ellos por eso pido justicia Sergio Arevalo eres mi héroe besos al cielo de tu hija Arevalo te voy a amar infinitamente porque siempre vivirás en mi corazón bueno y acá ya están los compañeros cierto de los dos suboficiales que serán sepultados en este lugar esperando ya participaron de esta ceremonia lógicamente con momentos de mucho recogimiento y les queda todavía despedir a otro de sus compañeros cuando llegue aquí al cementerio donde le hubo lógicamente escenas de mucho recogimiento de mucho respeto a la comunidad se marquina en este punto también para brindar su último homenaje al otro suboficial que será sepultado acá que será la última de estas ceremonias durante la presente jornada donde entendemos estará presente el general director de carabineros aquí puntualmente en el cementerio de él eres mi héroe le dice la pequeña hija tú eres papá Iván se imagina es impresionante la próxima ceremonia va a pasar en los próximos minutos y todavía van a seguir resonando las palabras de la hija del carabinero Arevalo en medio del llanto rompiendo el llanto totalmente emocionados impresionante impresionante nada que agregar tarde concentrados en lo que está sucediendo con la despedida de los tres mártires de carabinero Alfonso Concha está con nosotros porque ya han terminado dos ceremonias de esta jornada la del suboficial mayor Misael Vidal la del suboficial mayor Sergio Arevalo y dentro de los próximos minutos ya debería comenzar a vivirse la despedida oficial de Carlos interna Alfonso tú nos cuentas quedan un par de minutos nos han dicho de parte de la organización para que salga el ataúd y luego el cortejo este es el ambiente se ha dispuesto las autoridades de alguna manera que se sienten más afín con la labor de carabineros evidentemente que carabineros pero entre medio está bomberos hay gendarmería parte de los hermanos un hermano de Carlos del Caco como le dicen en Villa Araucanía que es donde nació es gendarme pero así la comunidad completa luego si ustedes comienzan a ver acá se están armando arreglos florales y hay incluso una unión comunal digo de juntas de vecinos fundada en 1991 del EBU del EBU y además de los honores de sus compañeros de promoción yo conversé con uno porque a veces en este tipo de ritos ya que estamos hablando delante del respeto uno tiene que tener mucho cuidado porque la verdad es que son muy delicados pero alcancé a conversar con uno de ellos yo no sé si ahora en estas condiciones podría conversar su oficial regada alcanzaremos a conversar o está está por salir ya que había conversado con ellos son todos compañeros quienes van a rendir yo les contaba antes son todos compañeros de promoción ellos en algunos casos ya no están aquí en la región pero se les ingenieron para estar acá en la mañana estaban de civil ahora uniformados y yo les contaba que han hecho el gesto muy lindo de prepararse para que como compañeros de promoción despidan a Carlos Cisterna el brigadier el cuarto en la línea de lo más cerca a la cámara a lo más lejos es el jefe de la promoción de alguna manera el brigadier me explicaba y él iba a hablar con nosotros pero le están anunciando que en los próximos minutos sale Carlos Cisterna así que evidentemente se tienen que mantener firme para comenzar a levantar sus sables que es tal como lo han estado practicando uno lo está en todo no les insisto que se están produciendo que se están produciendo acá el subdirector de carabineros está dentro ustedes hace poquito hablábamos tratado de hablar con él me decía que a la salida de hablar y también nos han comprometido esas declaraciones por lo que yo estoy viendo un poquito la distancia ya están comenzando a sacar precisamente el ataúd de Carlos Cisterna el suboficial mayor ascendió póstumamente tras el asesinato que le tocó en la madrugada del sábado de viernes para sábado cuando tenía que revisar una medida cautelar ambiente absolutamente de silencio lo hemos visto en las otras en las otras despedidas de una comunidad volcada a las calles de una comunidad que necesita a veces sin conocerlo despedirlo ahí en las afueras del centro de la cultura en la salta es Valter Ramírez Urquieta en la ciudad de Leu está Alfonso Concha por ahí mismo pasó la ministra del interior Carolina Tobá que estuvo en gran parte del velorio no buena parte del velorio y gran parte de la ceremonia de hoy hizo algunos comentarios en torno a la ceremonia fúnebre y a la muerte de los calabineros en el ataque del sábado pasado a la salida Alfonso Concha estuvo ahí revisemos esto que pasó hace instantes sabemos que es un momento muy triste y queremos estar cerca pero no olvidarnos que lo que viene es lo más duro para la familia y la comunidad ninguno de ellos va a estar solo la institución y el gobierno los vamos a seguir apoyando y especialmente nos vamos a empeñar como hemos estado en estas horas por aclarar este crimen por dar con los culpables y por desplegar en todo este sector un refuerzo a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad para impedir que este ataque traiga de vuelta el enorme temor que ha acompañado la vida de toda esta parte de nuestro país durante tanto tiempo y que el último tiempo ya iba retrocediendo está trabajando muy arduamente hay varias líneas investigativas pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar que es detener a los culpables la verdad es que aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona y ciertamente lo que pasó requiere un reforzamiento va a requerir ajustar muchos protocolos ya se ha trabajado en eso en estos días porque no solo tenemos que darle seguridad a la comunidad sino también a las fuerzas de orden que están a cargo de cuidarnos pero no nos sirve decir estamos más cerca hasta que no los tengamos la ministra que nos quiso responder mucho más allá respecto desde fuera del entorno del funeral y de la tragedia que significaba para esta comunidad se ha trabajado mano a mano dice ella en tratar de normalizar la zona una cuestión que sufrió un grave retroceso con el ataque de este sábado estamos contigo ¡Atención presente! 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 ¡Escuadra! ¡Bonueve! ¡Mr. Eisker! Está saliendo en estos momentos la familia de Carlos Cisterna lo que no ustedes lo que no alcanzan a ver cómo se están preparando, motoristas de carabineros justo enfrente de la carroza fúnebre. Y un poquito más adelante sigue llegando más parte de la comunidad. Yo les contaba que incluso las clases se suspendieron. Han dejado todo dispuesto a la ciudad de Lebu para la despedida de Carlos Cisterna. Y qué decirles, los rostros de los familiares destrozados absolutamente. Evidentemente, esta mañana su padre trataba de desbozar algún tipo de abrazo para cuidar a su familia, pero también se los comentaba. Si hay una pérdida antinatura en la de perder un hijo, y evidentemente el dolor, los llantos que escuchamos esta mañana tienen que ver con eso. Y han estado en todo momento en coordinación y en conversación con los oficiales de carabineros. Aquí se han dispuesto unos enlaces, carabineros suelen hacerlo, de prestarle todo el apoyo que sea necesario. Entre ellos, evidentemente, el psicológico, que es parte de lo que tradicionalmente se hace en este tipo de casos, que lamentablemente se están comenzando, digo, a repetir más comúnmente lo que quisiéramos. Hacíamos la cuantificación en abril que termina, que han fallecido, han sido asesinados cuatro carabineros, justo la mitad de los que fallecieron el año pasado. Y recién estamos en el primer tercio del semestre. Entonces eso también es otro de los tantos antecedentes que evidentemente que llaman la atención, no solo por la crudeza en cómo fueron asesinados estos tres mártires, sino también porque los números objetivos de muertes están ahí, están sobre la mesa, y eso es lo que más preocupa a la institución. Hay que decir que, según nos han dicho de parte de la organización, lo que van a hacer acá es caminar hasta el cementerio. Son 800 metros aproximadamente, muy en Luzanza, de pequeños pueblos, porque en este caso estamos en una ciudad, pero acá se han dedicado ese tiempo y lo van a hacer. Así lo hicieron cuando llegaron, así lo van a hacer ahora para llegar al cementerio de Lebu, que está, como les digo, 800 metros, un kilómetro de acá, caminando por el medio de la ciudad de Lebu. Perfecto, Alfonso Concha, te vamos a dejar un rato para que acompañes también la caravana y la escolta, por supuesto, de la familia y también de los vecinos de Lebu, acompañando los restos mortales del suboficial mayor Carlos Cisterna. Nos vamos a separar unos minutos, volvemos. La ciudad de Lebu rumbo al cementerio municipal, donde va a ser sepultado en la tumba de la familia. Muchas personas han salido a despedir los restos del suboficial Cisterna, una verdadera caravana que se está viviendo y que se está registrando también en las calles de Lebu, un trayecto de aproximadamente unos 800 metros, acompañado, escoltado de la familia y, por supuesto, también de muchos vecinos. Alfonso Concha está ahí y nos va a contar de este trayecto, de esta ruta. ¿Se asegura que estés grabando y me quedan pocas tarjetas? Sí, Titi, me han ajustado un poquito la distancia porque la verdad es que es un kilómetro aproximadamente, un kilómetro dos, y es un tránsito bien cancino, caminando por las calles de Lebu, se han detenido en un destacamento del ejército, se han detenido frente al municipio, se han detenido, bueno, también frente a la comunidad que ya se suma y se suma a esta columna de personas que va avanzando y que cubre sin ningún problema. A ver si, Gastón, te puede dar un poquito de vuelta para mostrar la dimensión de la fila, cómo la gente se ha ido sumando. Se suma, se suma y se suma gente que, como les contaba yo, de alguna manera bajan las cortinas de los locales comerciales, de las farmacias, de los bazares, se han bajado las cortinas y han comenzado a sumarse. él es uno de los familiares, me permito un segundito, familiar de don Carlos Cardenal. Conversamos un poquito antes fuera de pantalla, estamos siguiendo este cortejo para la familia de Carlos. Esto me imagino debe ser muy emocionante, ¿no? Sí. Bueno, por todas partes, ahora se siente todo el sufrimiento, y cuento a toda la familia. El dolor, bueno, que le vamos a hacer, ya no se le puede hacer nada, ahora hay que acompañarlo con todo el cariño, y la confianza que nos va a dejar. ¿Esto qué pasa? Porque le estaba comentando a nuestro televidente que se suma y se suma más gente, yo no sé si se ha podido mirar hacia atrás, pero se está sumando a esta columna mucha más gente, la comunidad en pleno ha salido a despedir a Carlos. Sí, hay que darle gracias a toda la comunidad de León que nos está acompañando en este dolor, nada más que decir, sino que darle las gracias a todos los León, a la institución y todo. Muy amable, muchas gracias por su tiempo. Él es tío de Carlos, conversamos fuera de pantalla, reconocía ser un férreo televidente de Tele13, y en el marco de eso lo conocí, y bueno, ahí también me plasmaba la necesidad que yo les decía antes, ¿no? De esa ansiedad que de alguna manera a esta altura está sintiendo la familia y la familia, pero por cierto, la comunidad de saber quiénes son los asesinos, ¿no? Quiénes son los asesinos de Carlos, quiénes son los asesinos de los otros mártires. Hay que decir que esta jornada han hablado autoridades, y ya estuvimos algo repasando lo que dijo la ministra del Interior, también ha estado hablando lo que ha ocurrido con Maya Fernández. Hay que decir que ante la pregunta, y a lo mejor ustedes me pueden aportar un poquito más, ante la pregunta de por qué una patrulla militar no acompañaba a la patrulla policial, algo molesta, me decía que esa respuesta ya la había entregado la jornada ayer, yo no la tengo rastreada, pero la verdad fue muy concisa respecto de eso, que es otra de las grandes inquietudes, tomando en cuenta que zona roja la ruta entre Cañete y Tirúa, porque ellos salieron en medio de la noche, cuando es una boca de lobo, demandado de noche en esa ruta, porque salieron acompañados, o sea, porque solo salieron como patrulla y no acompañados de una patrulla militar. En fin, hay autoridades que han hablado, escúchamela inmediatamente. Despedir a un carabinero que parte de manera anticipada e injusta es muy, pero muy doloroso. Ver sufrir a sus padres, a su esposa, y saber que no podrá ver crecer a su hijo, duele el alma. Cuando nos arrebatan a un camarada, de esta forma, de esta manera, cruel y cobarde, es desolador. Sabemos que es un momento muy triste y queremos estar cerca, pero no olvidarnos que lo que viene es lo más duro para la familia y la comunidad. Ninguno de ellos va a estar solo, la institución y el gobierno los vamos a seguir apoyando y especialmente nos vamos a empeñar, como hemos estado en estas horas, por aclarar este crimen, por dar con los culpables y por desplegar en todo este sector un refuerzo a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad para impedir que este ataque traiga de vuelta el enorme temor que ha acompañado la vida de toda esta parte de nuestro país durante tanto tiempo y que el último tiempo ya iba retrocediendo. Está trabajando muy arduamente, hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar que es detener a los culpables. La verdad es que aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona y ciertamente lo que pasó requiere un reforzamiento, va a requerir ajustar muchos protocolos y ya se ha trabajado en eso en estos días porque no solo tenemos que darle seguridad a la comunidad sino también a las fuerzas de orden que están a cargo de cuidarnos. Pero no nos sirve decir que estamos más cerca hasta que no los tengamos. No nos sirve decir que estamos más cerca hasta que no los tengamos. Fue uno de los pocos comentarios que hizo la ministra del Interior hoy en torno a la investigación de este atentado, de este ataque tan brutal del fin de semana pasado. En torno al asunto del crimen propiamente tal, hubo muchísimas teorías, muchísima información falsa que se entregó el mismo fin de semana y se han ido clarificando las cosas poco a poco. Una de las cosas que sí es de contexto es lo que dice la propia ministra del Interior. Aquí se había ido trabajando codo a codo y se había ido logrando algo más cercano a la normalidad pero no la normalidad pero algo más cercano a la normalidad en esa zona y eso se borró de un plumazo con este ataque tan brutal pero en la práctica muchísimas personas dan cuenta también ex autoridades dan cuenta de que en la ruta P72 se vive un toque de queda virtual porque muy poca gente se atreve a salir después de que oscurece los propios bomberos han dicho que no van a ninguna emergencia sino van acompañados de carabineros y está la duda que planteaba Alfonso Concha respecto de la presencia de militares en cada uno de los procedimientos policiales que se supone la información que existe que está disponible es que este procedimiento policial esta patrulla estaba dedicada a revisar medidas cautelares una cuestión que es de una intensidad en términos de riesgo menor y aparentemente tampoco se puede sostener la presencia de militares en cada uno de los procedimientos policiales no hay forma de hacerlo aunque es la instrucción a partir de lo que ocurrió el fin de semana según decía la ministra el domingo pasado ¿dónde va el cortejo? ¿dónde va la carroza también Alfonso? como para saber cuánto tiempo más ya deberían estar llegando al cementerio por lo menos unos 15 minutos más yo creo por lo lento que vamos avanzando Titi yo quería sumar a lo que ustedes están comentando que me da la impresión que las autoridades del ministerio público de la delegación acá presidencial del ministerio interior están un poquito más llanos de abrirse a que pueden haber detenciones pronto estoy también recibiendo algo de información respecto a que la misma delegada presidencial de la región del Bío Daniela Dresner aseguró en conversación con Radio Universo que el trabajo ha sido sin descanso por parte de los equipos investigativos eso se lo hemos estado contando y esta parte de la declaración es muy llamativa hay indicios bastante fuertes dice ella de que prontamente se efectúan detenciones de él o los autoridades del crimen se están abriendo a la posibilidad de que esto sea pronto y lo que sería una gran noticia por lo que se siente acá en el caminar que permanece miren por favor esta imagen al principio yo creo que ni siquiera un tercio de este cortejo está compuesto por gente y en la medida que vamos avanzando por las calles del Evo se suma se suma se suma se suma gente y es lo que está pasando a esta hora y lo que están viendo en pantalla a esta hora por el centro del Evo una postal un recuerdo de imagen y no se suma a mucha gente es realmente conmovedor ver esto y mientras también a un costado de la vía en la vereda en las casas en los negocios en los bazares cierran las cortinas cierran las puertas se ponen en el umbral de la puerta y algunos han sacado globos algunos han sacado pañuelos algunos sencillamente levantan su palma las palmas de sus manos para despedir a la familia para despedir a Carlos Cárdenas y evidentemente que apoyar a la familia mira ahí Gastón está precisamente haciendo imagen de lo que les decía este es un puente que pasa por sobre este río el río que está acá enfrente del puerto y y es unos 200 metros de gente que está cubriendo todo esto en un cortejo que se viene extendiendo 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 preguntando cuánto nos falta en esta camioneta bien cansina deben ser unos 5 o 10 minutos a esta altura vamos muy muy lento y se sigue sumando gente nuestro compañero Alejandro Rivera está en el cementerio y le quiero preguntar a él qué es lo que se está viviendo ahí porque yo lo que lo único que veo acá es como la comunidad se suma y se suma a la despedida de los últimos de los mártires que cayeron en servicio este fin de semana Alejandro sí claro Alfonso es muy similar a lo que tú has registrado durante el trayecto al cementerio personas que han llegado desde temprano incluso por la ceremonia fúnebre del suboficial mayor Arevalo y que se mantuvieron en este punto han llegado también otro tipo de organizaciones lógicamente a brindar su apoyo en ese caso estamos mostrando clubes de huasos que también estuvieron presentes durante el funeral previo hay personas que como decías tú adornaron sus viviendas con globos también con globos negros y verdes en señal de luto vamos a comenzar acá hola amigo cómo está buenas tardes cuénteme cómo ha tomado usted esta noticia esta tragedia que se vio con carabineros es bien fuerte para nosotros porque acá caquito como le decía un otro era bien amigo nuestro y simpatizado de nuestras tradiciones por eso lo hacíamos nosotros el día presenta acá como agrupación somos de la agrupación de huasos las parcelas y venimos aquí a acompañar a su padre don carlos cisterna en su dolor como se dice usted pudo conversar alguna vez con él sobre cómo era su trabajo quién le decía él sobre su labor como carabineros varias veces les contó que era bien arriesgado su trabajo era bien arriesgado por lo que decía varias veces tuvieron atentados me comentó una vuelta tuvo un disparo en uno de sus brazos y entonces era una labor bien trágica bien fuerte la que ejercía acá mi colega y por eso ustedes bueno decidieron a cara estar acompañando a su papá y a él que era simpatizante de sus actividades ¿no? sí por eso nos hicimos presentes el día mucha gente en la calle usted esperaba este tipo de homenaje aquí en el debut la verdad las cosas no tanto porque como siempre dicen es uno más como se dice pero estamos digamos como a la altura de sus fallecimientos ¿cuál es su nombre señor? Víctor Bustos muchas gracias le voy a preguntar a otra de las personas que están acá caballero muy buenas tardes solamente solamente saber bueno ustedes están rindiendo también una especie de guardia de honor cierto al paso de su oficial mayor cuénteme usted lo conoció también sí buenas tardes sí lo conocí de chico de chico lo conocimos y venimos a apoyarlo en esto que el papá de él es socio de nosotros y que venimos a apoyarlo y triste lo que le pasó a Cladineros así que por eso estamos acá dos funerales en un día para la comunidad debe ser muy fuerte también esta situación fuerte fuerte no se ha visto nunca eso no es demasiado es demasiado y eso lo puede decir ¿cuál es su nombre señor? Cristian Zuniga muchas gracias Cristian bueno como les decía están ya ubicados aquí en un sector y ya están comenzando a verse a la distancia Alfonso tú me preguntabas qué tan cerca estamos bueno ya se ve el cortejo pero tal como tú mencionas bastante bastante lento que van caminando hacia el el cementerio mientras ya comienzan a ubicarse de mejor forma también unidades policiales que han llegado a este lugar las personas y todos que están muy atentos a la pasada del cortejo fúnebre por esta zona Alfonso Sí seguimos en medio de la columna que se sigue sumando justicia mira Gastón a tu izquierda justicia para carabineros globos negros yo les decía globos blancos por el otro lado negocios cerrados los estudiantes que solo llegaron hasta el mediodía porque así lo requirió en este caso el municipio dijeron que es necesario mantener de esta manera del luto que vive esta comunidad de Lehu y algunas personas caminando en este largo largo cortejo señora ¿cómo está? buenas tardes ¿su nombre? buenas tardes Marieta ¿usted es vecina solamente de Lehu ¿es familiar? no solamente vecina de Lehu ¿quién la convoca sumarse a esto? ¿el que siente que es importante tener este gesto con la familia? muy importante porque es algo que no debería estar sucediendo en ninguna parte y la verdad es que se siente mucho además que no sé de verdad que hay cariño por el carabinero entonces es muy feo lo que pasó demasiado feo y eso me ha doliado mucho ¿la convoca a caminar y hacer este tramo hasta el cementerio? por supuesto que sí ¿su nombre cuál me dijo? Marieta muy amable señora Marieta hay otra de las personas que están acá otras personas que están caminando en este largo tramo que se va extendiendo por lo menos 200, 300 metros de columna de hecho el puente sobre el río Lehu recién está recibiendo los últimos carros policiales de gendarmería que es la parte de atrás de la columna hay familiares pero también muchos vecinos que están al borde de la vía a ver voy a conversar con algunas personas que están acá que son ¿cómo está? buenas tardes vecinos de acá de Lehu este golpe a la comunidad ¿muy fuerte? fuerte es harto fuerte el golpe y hay que ser la familia tiene que serlo aguantando mal golpe nunca una espera las cosas que pasan en la vida pero bueno ¿qué se les va a hacer? hay que buscar a los culpables no más en este momento ojalá que ven con ellos y que paguen esto lo que hicieron porque no no corresponde a ninguna familia le corresponde sufrir el momento tan delicado que está pasando esto que está pasando le había tocado ver mire la columna de personas que pasan frente a usted usted está en la vereda pero se suman y se suman vecinos de Lehu la unidad que se ha producido en torno a la muerte del suboficial mayor no es algo que nunca se había visto primera vez que se ve esto es algo algo como fuera fuera de lo de lo de lo común ¿su nombre? Héctor Contreras don Héctor muy amable por su tiempo ahí don Héctor otro vecino mira esta es la última parte bueno quedan vehículos pero esta es la última parte ahí ya a esta altura yo creo que ya se está asomando al menos la familia del suboficial mayor al umbral de la puerta del cementerio nos habían dicho que luego del puente que está por sobre el río Lehu ya estamos a metros de llegar pero continúa asomándose gente y los que no están a un borde con globos verdes negros pidiendo justicia para carabineros Iván dígame es muy impresionante la imagen aérea que estamos mostrando la imagen del dron es impactante porque está toda la comitiva la caravana con las motos de carabineros y toda la comunidad atrás es una buena parte de la ciudad de Lehu y súmale los autos que van en caravana además autos hay muchísima gente todo en dirección al cementerio antes de ir a que revisemos algunas declaraciones momentos que van a quedar en la memoria respecto a estas ceremonias fúnebres las personas del club de huasos que entrevistaba Alejandro Rivera decían que uno de los carabineros que Carlos Sistenas había contado que había estado en un enfrentamiento una vez y tiene toda la razón en septiembre del año 2016 Carlos Sistenas ahora suboficial mayor repelió un ataque de 15 individuos armados que ingresaron a un fondo en la comuna de Contulmo y que atacaron a personal forestal le valió de hecho en su hoja de vía una felicitación por el profesionalismo los tres carabineros tenían una hoja de vía intachable y que me hace acordar también del suboficial Manuel Sánchez que también tenía una hoja de vía intachable en el desempeño que murió en Santiago en Quinta Normal ha sido la tónica lamentablemente además de quienes han terminado siendo víctimas de la delincuencia carabineros que son los encargados del orden de la seguridad del resguardo de la ciudadanía terminan en manos muertos en manos de delincuentes vamos a revisar parte de algunas declaraciones que nuestros equipos han podido recabar en los tres funerales que se han desarrollado esta jornada con mucho pesar mucha congoja pero también mucha sensación de injusticia tengo un par de preguntas para Gabriel Boric ¿dónde están los derechos humanos de estos tres carabineros que perdieron la vida de manera cobardemente por favor necesitamos que se haga justicia no que quede impune cuántos camaradas más tienen que partir para que se tome carta en el asunto señor Boric debajo de este uniforme debajo del uniforme verde que tiene toda la gente que está allá debajo del uniforme de toda la fuerza armada existe un ser humano por favor hagamos referencia a eso y dejemos de taparnos los ojos y no justicia señor justicia eso es lo que queremos y que no sigan pasando ni perdiendo vidas nos dejaste dicho nos preparaste diciendo que el día en que te pasara algo no dejáramos tomarte en vano no tú no serás un número más siempre le recordaremos como aquel hombre valiente con vocación a su trabajo ser carabinero de Chile puede ser que el día de hoy estemos de luto con tristeza pero sé que ya está en un lugar mejor donde no tendrá tristeza ni dolor y descansarás en paz velaste por la seguridad de todo ciudadano y estabas dispuesto a entregar tu vida por ellos por eso pido justicia Sergio Arevalo eres mi héroe besos al cielo de tu hija Regalón te voy a amar infinitamente porque siempre vivirás en mi corazón hermano del carabinero Sergio Arevalo primero vestido de uniforme de la armada y su hija en una postal conmovedora esta última por la por la profundidad por la tristeza por el sentimiento por la verdad involucrada en lo que ella está diciendo leyendo de toda la gente que está en el hospital esa honestidad que retrata el dolor más puro más sincero más visceral que está sintiendo ella en representación de su familia y parte de lo que hemos tenido que ser testigos durante todo este día y que no nos gustaría ser evidentemente testigos de situaciones tan críticas y tan dramáticas como esta pero dentro de todo el dolor Iván me gustaría como destacar esta imagen que es el apoyo a carabineros el apoyo a los tres mártires que han caído en manos de delincuentes de asesinos que independiente de las razones que puedan tener le han quitado la vida a tres personas que eran ejemplares que además tenían el cariño de toda una comunidad y que está quedando de manifiesto hoy yo me imagino que si esas personas que fueron los protagonistas los autores de este hecho tan brutal están viendo estas imágenes al menos les debe quedar algo no sé si será así pero algo en su conciencia que aquí todo un país y toda una comunidad que está respaldando a la institución y a estos oficiales en particular en un día tan triste en esta marcha conmueve particularmente el silencio ha habido gritos ha habido más de una frase destemplada durante incluso esta jornada de funeral ha habido algunos gritos particularmente los hubo en Cronilago y ahora los aplausos que rompen el silencio pero tan tan pulcro tan tan severo que traía esa multitud detrás de la carroza fúnebre con los restos del carabinero que estamos que están enterrándose en este momento Carlos Cisternas Alfonso Conta está en el lugar porque ya está llegando la carroza fúnebre al cementerio municipal de Levo y tú nos cuentas lo que se está viviendo ahí Alfonso Sí lo que vemos en el acceso principal son carabineros que se han enfilado frente al acceso principal vemos por cierto la comunidad que ha pasado muy lento seguro y muy conmovía van llegando al umbral principal probablemente el club de Guasos que entrevistó hace poco Alejandro Rivera y los vehículos también que están en la parte posterior de la fila ya estamos llegando efectivamente vemos los móviles de televisión lo que nos hace también pensar que estamos muy cerca de la entrada Alejandro Rivera ahí ya lo estoy viendo Alejandro tú nos cuentas lo que pasa en el umbral de la puerta allá en el cementerio de la comuna de Levo Sí, claro ya están comenzando a bajar los arreglos florales desde la carroza fúnebre un momento tal como ocurrió hace un rato atrás de mucho mucho respeto mucha emoción por parte de la familia que está acá ya que si bien hubo algunas muestras alguna manifestación hace aplausos en este minuto hay un absoluto silencio de parte de quienes se encuentran en este sector esperando ya que bajen cierto el ataúd del suboficial mayor desde la carroza fúnebre la fúnebre ya se encuentra ya se encuentra por cierto preparado en el ingreso del cementerio municipal de Levo el destacamento que brindará los honores fúnebres se encuentran al interior también compañeros del suboficial que estuvieron también presentes durante el funeral previo en este momento ya comienzan a descargar cierto sacar la bandera que cubre el ataúd del suboficial y comienzan a sacarlo desde el carro fúnebre para comenzar a ingresar al cementerio municipal la ceremonia se realizará en el mismo punto en donde se hizo durante la jornada más temprano pero luego será sepultado en un mausoleo familiar ahí están ya cargados por tres generales inspectores cuatro generales que se encuentran acompañando a la familia por un sector y por el otro sector los familiares más cercanos su padre vemos ahí que está encabezando el ingreso entonces de su oficial aquí al cementerio de León escuchemos el día un saludo un saludo Gracias. 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 ¿Pero? Alfonso está en el lugar y, bueno, lo vemos destacado. Mucho respeto y mucho silencio. Alfonso. Vamos a leer. Si. Si. Están entrando en profundo silencio. Se está aglomerando la gente en la entrada. Están llegando también los vehículos policiales que traen los arreglos florales, y la verdad es que todos están esperando tranquilamente se paralizó la ciudad de Leú, y por lo tanto solo la actividad que convoca es esta, y lo están haciendo con mucha calma. Yo creo que un cementerio municipal como este, poco abasto va a dar para esto, pero da muestra de la... da la muestra de cariño, de la muestra de cariño de toda la comunidad que está acá. En la cámara estoy viendo, aunque estamos cerca es imposible decirles que Alejandro está tratando de entrar con la gente con su cámara y lo veo entre medio avanzando lentamente como si fuera uno de ellos en una imagen subjetiva que da cuenta de lo que está pasando acá. Hay niños, hay abuelos, hay padres, hay funcionarios municipales, hay carabineros, funcionarios del ejército y gendarmería. Para un municipio como el de Levo está toda la comunidad, está toda la comunidad acá que es el último de los adiós a los tres mártires de carabineros. Es en una ceremonia que seguramente se va a replicar tal como ocurrió en el caso anterior con el otro de los mártires que fue despedido acá. Es realmente conmovedor, Iván Tito. ¿Cómo ha sido la tónica de toda esta jornada, Alfonso? Desde el reporteo que ustedes y los distintos equipos y compañeros de Canal 13 han podido apreciar, informarnos, por supuesto también. Ese ha sido el tenor. Vamos a dejar los últimos minutos también de esta edición especial para escuchar parte de lo que se está viviendo, para transmitirle a ustedes los televidentes lo que se está viviendo en el cementerio municipal de León. Muy bien. Estamos cerrando esta edición especial de Terceres y Tarde con el ingreso de los restos submortales del carabinero Carlos Cisternas al cementerio en Leo. Alejandro Rivera también está en ese lugar. Alejandro, aquí estamos viendo una imagen impactante de la familia, de la viuda, del carabinero Cisternas encabezando ese cortejo. Alejandro. Sí, claro, y estamos pasando ahora por el monsoleo de Carabineros que es donde se encuentra el funeral anterior y este se va a realizar directamente desde la familia de Carlos Cisternas. Ese lugar se están dirigiendo todas las personas, será en ese punto en donde probablemente también conoceremos cómo han vivido la familia, toda esta situación tal como se ocurrió en el funeral anterior en Titibán. Alejandro Rivera y Alfonso Concha siguen ahí en Leo, son parte de los equipos que tenemos desplegados en toda la zona tras el atentado del sábado pasado y esa cobertura va a continuar en el reporte 13 en vivo y por supuesto en la edición central de Tele13 esta noche. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados para que sigan compañía de Canal 13 y estén muy bien. Que estén muy bien. Nos vamos. Viene Melissa a la teleserie y esa imagen aérea desde el cementerio de Leo en una postal inolvidable que refleja todo el sentimiento de una comunidad traumatizada por el ataque, conmovida y unida por el dolor. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.